¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Madre mía, en la jornada 1 y en la jornada 2 estuvieron allá arriba. Hoy no espero menos. Yo sé que lo pueden dar, son del mejor público de todo el mundo. Lo saben, ¿verdad? Esa motivación es la que yo estoy buscando, claro que sí. Oye, estamos ya en la jornada 3. Hemos llegado al ecuador de esta clasificación y vamos a ver cómo evolucionan las parejas, ¿verdad, Tati? Esto va a ir cada vez mejor. Yo creo que todavía no se ha definido nada, pero para que se defina tenemos que presentar a la persona que hace que todo esto sea posible, me parece, ¿no es cierto? Cierto, porque tenemos a los platos, a la persona, como has dicho tú, al único y al inigualable DJ Hacet. ¡Pepepepepep! Mítico. Mítiquísimo. Pero además tenemos un jurado de lujo, como siempre, a los mejores de los mejores. Quiero un fuerte ruido para Efe Jota. Próximamente nos saca el lugar de speaker Efe Jota, me parece. También. Quiero un fuerte, pero fuerte ruido para el swag en persona, Babi de Blackboard. Y por último, quiero un ruidaco ahí para el papá. Timber. Y para ustedes que están del otro lado viéndonos a través de Playz, quiero recordarles que pueden compartir todas sus opiniones, todo con quién están viviendo esta tercera jornada de réplica a través del hashtag réplicacombate de estrellas. Perfecto. Pues bueno, yo creo que ya sin más dilación, podríamos empezar con los minutos de presentación, ¿no? ¿Qué te parece, Tati? Me encantaría. Oye, ¿queréis ver a nuestros MCs, sí o no? Sí. Maravilla, ¿no? Yo creo que van a, pueden ir mejor este público, pero vamos a ir dejando que entremos en calor juntos, ¿va? Venga, perfecto. Soy muy exigente. Ya te veo. ¿Inicias o qué? Vamos con la primera dupla, épica, epiquísima, si se puede decir que se acerquen Raptor y Meta. ¿Cómo está Madrid? Y se lo damos en tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Tiempo, que comience la función. Esta vez es la sorpresa con la valoración. Y ya que esta fecha es una grabación, voy a hacer que griten hasta su próxima emisión. ¡Oh! ¡Oh! La verdad que yo pongo muestra. Yo tiro una rima y pongo a extraña de fiesta. Como fábregas dándole un pase a Iniesta. Guayabí, papi Maturín es un tsunami. Saben que la Compe hoy está puesta pa' mí. Me merezco vivir en Miami. Mi flow es hawaiano, papi. Lo ve hasta tu sugar, mami. ¡Oh! Un fuerte ruido para ellos. Sí, señor. Qué equipo, ¿eh? Salen con ganas, ¿no? ¿Cómo? Con ganas va a venir nuestra siguiente dupla. La dupla de la Veteranía. Quiero un fuerte ruido para Blonny Kaiser. Manos al aire. ¿Cómo? ¿Cómo? Manos al aire. ¿Cómo? ¿Cómo? Manos al aire. Ya lo damos en tres, dos, uno. Manos al aire una vez más. Yo puedo descansar. Lo he vuelto a hacer para venir dentro de este compás. Cuando acabe esto tengo unas ojeras todos heavy. Pero es que llevo más jornadas que Pedri. Yo quiero mano arriba si libero el estrés. Cada vez que tengo un estilo bien flex. Ando de Jordan, qué fluidez. La primera vez que vine a España tenía 23. Tenía 23 y ahora tienes 32. Qué mal. Pero bueno que no me quieren ya de rival. Podréis ver esto en Playz y en su canal. Igual cuando lo veáis ya soy campeón nacional. Campeón nacional. Estoy muy lejos de mi raíz. Quizás muy lejos por allá de mi país. Pero estoy feliz. El bendito está de vuelta. Así que bendiciones para Madrid. Grande. Fuertes aplausos. Gracias Madrid. Y ahora se viene una dupla de la templanza podemos decir. Tranquilitos. Tranquilitos. Claro. Ellos van te acotan nomás. Así que un fuerte aplauso para Marigod y Vene. Mano al aire. Un, dos, mano al aire. Saludamos en tres, dos, uno. Con la Marisette en tres, dos, uno. Acércate desde que sueno muy oportuno. Celebran en Cibeles, lo celebran en Espuno. Porque de Madrid ya saben como yo ninguno. No hay ninguno como él que participa. Uy, el sonido me falla y no se critica. Lo pueden arreglar ahorita. Hoy la dupla de hielo va a hacer que todo se derrita. ¡Oh! Voy a hacer que los derrito. Paso, derrito. Lo suelto bien fresquito. Ni lo necesito. Pero tranquilo porque se lo explico. Compleñido, explícito. Siempre que recito. Lo que dice él es verdad. Hoy venimos a sorprender y para matar. Vamos a hacer que todo explote en nuestro turno. Y es como el SIDA en los 80. La transmisión va a parar al mundo. ¡Oh! La transmisión se para. Tengo transmisión más rara. Beberme secaba. En plan bacala. Iba a calar al resto de raperos de la sala. Pero le pides de lejos y no dije nada. ¡Uy! No lo puedo escuchar. Normal luego lo vamos a arreglar. ¡Uy! La pista está fatal. Y nosotros con pistas en el patio. Scott Langyard. ¡Tiempo! ¡Un fuerte ruido para ellos! Oye. Y continuamos porque, bueno, los dos que vienen a continuación. Me parece una dupla bastante, bastante épica, ¿verdad? Sí. Familia. Quiero las manos en el aire. Porque vienen... Asesino y Sara Socas. ¡Oh! 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 Hoy vamos a llenar estas de arsenal. No vamos a hacer robos, no somos el barcena. ¡Oh! 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 Tus raíces sin irte por la rama. Estás con la Sara. Ningún tipo de drama. En busca de la felicidad sobre el beat. Jaden. Will Smith. Ahora estoy con la Sara. Dando la cara. Lanzando la bala. Llenando la sala. Nadie me para. Cuando hay cara a cara. Cuando hay cara. Mau siempre los desenmascara. Tiempo. Muchas gracias, Madrid. Maravilla. Qué maravilla. Yo, para la dupla que viene, no encuentro adjetivos que sean válidos porque todos lo son, me parece. Prefiero que se presenten ellos, así que un fuerte ruido Madrid para Tirpa y Chuty. ¡Oh! 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 ¿Cómo estamos, gente? ¿Cómo es? Y se lo damos en tres, dos, uno. Gracias a los competidores, público presente. Vamos a hacer que poco a poco caldé el ambiente. Evidente. Se emitirá recientemente. Está emitido en place, pero grabado en vuestra mente. Vuestra mente, pero quién lo diría. Llegamos los más buenos, el de Arriate y el de Entrevías. Somos las mejores en la venta, no es una tienda vacía. Somos las mejores tiendas, la llenamos todos los días. ¡Oh! Sí, todos los días. Y también por este banquillo que tengo en torno mía. Muchos decían que había mucha polución por aquí. Pero ahora sí se pueden ver las estrellas desde Madrid. Última. Claro que se pueden ver, somos los mitos chicos. Somos las estrellas y ellos piedras de granito. Así que yo yoga bonito. Y cada vez que pillo un micro, soy un tiro de perico. Me coloco y nunca cierro el pico. ¡Tiempo! ¡Aplauso, Madrid! ¡Aplausos! 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 Bueno. Y nos quedan los dos últimos. Bueno, los dos últimos que en realidad van los primeros de momento. De momento. Ya se entran riendo. Ya están en otra. Se lo están pasando súper bien. Se lo están gozando. Madrid. Quiero un fuerte ruido. Para Skone. Y... ¡Cacha! ¿Cómo se encuentra la gente en Madrid? ¡Ey, ey, ey! Gracias un día más por estar aquí con nosotros. Ya estamos en tres, dos, uno. Ya. Muchas gracias a toda la gente que levanta las manos. ¡Uh! Estamos punteros, hermanos, y esto quedó claro. A esta altura, por el nivel que ofrecemos, es una central nuclear por lo que irradiamos. ¡Oh! Irradiamos. Es lo que pasa, ey. Me he enterado de algo que dolor me causa. ¡Oh! Dos euros por salir de la plaza, yo soy caibarra, pero no hace falta pedir fianza. ¡Oh! No hace falta pedir fianza, hace falta alimentarse de nuestra confianza. Ajá. Ellos son buenos competidores, pero duplas como esta los sobrepasan. Última. Los sobrepasan con el micro en esta plaza, el favorito. Cuando digan cuál es el mejor equipo, dirán, yo de les cacha desde chiquitito. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Aplausos, gente! Muchas gracias, gente. Vamos a ver si te parece cómo quedó la tabla, ¿no? Yo sigo a todos lados, Mary. Vamos. Jornada nueva, toca revisar cómo está la tabla de clasificación. Claro, hoy todo puede pasar. ¿Todo? Todo, todo, todo. Así que, pues si quieres arranco yo. Por favor. Os cuento que en sexta posición quedaron Raptor y Mecha con 1.600 puntos. Que están empatados igual a Kaiser y Blon con 1.600 puntos también. Luego, en cuarta posición están Bennett y Maritea con 2.100 puntos. En tercera posición están Asesino y Sara con 2.300 puntos. En segunda posición tenemos a Chuty y Tirpa con 3.100 puntos. Y en primera posición lo tenemos a Skone y Cacha con 3.700 puntos. Tremendo, ¿eh? Se fueron, che. Tremendo. Bueno, para aquellas personas que están despistadas y no saben cómo es el mecanismo de este formato, se los voy a contar muy brevemente. Y vos que estás en tu casa y recién ahora te estás conectando a Play, te recomiendo que antes vayas a ver todo el resto de las jornadas para entender de lo que estamos hablando. Pero como ya saben, estas duplas se van a enfrentar en tres batallas distintas. Dos, una versus uno y una, dos versus dos. Exacto. Y de cada batalla va a tener tres rondas y los jueces son los que van a decidir el bando vencedor en cada ronda. Exacto. Esto va a tener lugar en cada jornada. Irán sumando puntos que irán subiéndose a una tabla clasificatoria. Y en la última jornada las dos duplas con mayor número de puntos jugarán una magnífica y épica gran final. Bueno, está claro, ¿no? Sí, ¿no? Bien ese aplauso, Madrid. Es por ahí, Madrid. ¿Quieren arrancar o no quieren arrancar? Sí, ¿no? Sí. ¿Querés que llamamos al primer enfrentamiento de la tarde? Por favor, por favor, Tati. Bueno, yo llamo a una dupla, vos llamas a la otra. Así que que vengan Raptor y Mecha. Y Asesino y Sarasocas. ¡Uf! ¡Bien! ¡Bien! Se ha prendido. ¡Bien! Bueno, yo, si te parece, voy a, por ejemplo, a este lado, tú a aquel, y vamos a ver quién arranca, ¿no?, de los dos. Perfecto. Bueno, muchas gracias, chicos, por estar aquí otra vez, y nada, un honor abrir un evento como este, y encontré una leyenda como él, así que vamos a dejarnos la piel, esperamos que disfruten mucho. Y como dijo Skone, un aplauso para todos ustedes que están aquí, regalándonos de su tiempo y de su espacio, muchas gracias. Ya, o sea, ¿cuánto van a tardar, chicos? Ya mi equipo ya eligió. Perfecto, venga, ya está, ya lo tenemos. De mi lado arranca Mau, el asesino. Y del mío, Mecha. Bueno, 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 vamos a tener buen enfrentamiento hoy. La cosa va a empezar fuerte. Venga, eh, chicos, vamos a ver quién arranca de los dos. Arranca Mau. Check, 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 yo no, Madrid, hay un poco de calor acá, ok, guacho, hey, yo. Empieza Mau, entonces, por lo que tengo entendido. Perfecto. Entonces arranco yo, perdón, sí. Empiezo. Venga, mi campeón. Igual, le salió mejor el argentino que a muchos que estuve escuchando en estos días. Ah, bueno. Hase, ¿estás listo? Venga, Hase. Todo tuyo, Rey, Madrid. Mano al aire, mano al aire. Todo, todo, con las manos en el aire. Y se lo damos en tres, dos, uno. Ok, ok, vamos a empezar con las imágenes. No están saliendo nada, no lo ves. Páralo, 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 vamos a arrancar de nuevo. Ok, empiezo otra vez en la improvisación. No salía nada de las imágenes, entonces tuve que imaginar en la imaginación. Estamos en tres, dos, uno, tiempo. Tuve que hacer una construcción, tuve que ir a lo más profundo, y entonces llegué hasta el inframundo, porque sabes que llego ahora, me dicen Homero Simpson, yo soy Don Barredora. Ahora es que estoy en el bar, porque siempre me encuentro sobre la barra, pero soy como Wolverine, porque te digo fuera de aquí, si no te saco las garras. Hoy lo sabes, homie, como el coyote te dejo ugly, y ya sabes que te quito, DJ Haze nos trajo mi platillo favorito. Así que ya lo sabes, mi hermano, es lo que traigo con la realidad. Yo no te hablo por el radio, pero cuando hablo doy radioactividad. Y así es como lo hago, te dejo todo vestido de rojo, te salen cataratas en los ojos, por la rabia, la tristeza y por el enojo. Última. Así soy yo, cabrón, soy el punto que tiene más atención, soy aquel que tiene la exaltación, desde que nací soy uno en un millón. ¡Tiempo! ¡Guau! Tu turno ahora, Mecha. Cate, lo tienes, ¿verdad? Pues suéltalo ahí. Mano al aire, oh, oh. Mano al aire, oh, como. Y se lo damos en tres, dos, uno. Tengo actitud y vino liso, flow preciso, lo analizo. Agarro versos y lo dejo por el piso. Tengo actitud y you know how we do. No me hizo falta barco para por Latinoamérica darte un tour. Hijo de bitch, quería ganarme a mí. No lo puedo hacer el torpe, lo parto en la comp. Dentro de este freestyle me siento Timmy Turner. No me da miedo ningún rodilla de bronce a la mierda. No me dice nada más para acá. Mis rimas son buenas y son demasiado rapa. ¿Vieron la imagen? Se relaciona con Hernández. ¿Por qué él tira puentes pero los de él son más grandes? Yo, Mecha saca rimas verdaderas. Celera, prospera. Este es el tipo con carrera de carretera. Es un caneta. No me hagas vista, él no me hiciste. Porque tus rimas son de libretas a la mierda. Está escrito en un cuaderno. Yo soy enfermo. Eso es lo que dice Bradá. Esperen que lo coja. Maturín nunca es floja. Sos como Got Talent. Te salen cuatro. Luz roja a la mierda. Hoy quedé eliminado. No tengo claro. El Maturín es un zarpado. Hoy me siento Ginox y estoy acá parado. Porque se vuelve el rojo el mundo si está en mis manos. Tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Cómo arranca la jornada de hoy, ¿verdad? No quiero saber cómo termina. Le pido que vengan uno en cada marquita. No, en la de allá. Perfecto. Aquí. Perfecto. Jurado. Lo tienen, ¿verdad? Pues a la cuenta de tres, dos, uno. Se la lleva Asesino y Sara. Y suman 200 puntitos. 200 puntos. 200 puntos suman. Vamos bien. Así arrancamos. Vamos con la segunda ronda. Que es de temáticas. Un minuto. Arranca Mecha. Cáser, ¿estás listo? Todo tuyo, rey. Mano al aire. Vamos, vamos. Mano al aire. Y se lo damos en tres, dos, uno. Una nación me espera y tengo que darle guerra. Hoy soy del espacio y vengo a conquistar la tierra. Sé que soy claro yo cuando rimo. Soy un conquistador like Constantino. Veo un espacio y lo divido. Puedo decir que una frontera puede ser mía. La otra de Ramder porque hoy vino como compañía. Aunque no me hace falta ir al espacio, guacho, pende. Nunca me fui al espacio, pues no fumo tus cohetes. Usted es malo, lo tengo claro. Y te parto. Hijo de puta, sé que mi rap es más hardcore. Yo no hago pesas, pero vivo entrenando. Me siento nil, aunque tengo mi arm strong. A la mierda. Así se rapea Matuninez como siempre lo recuerda. Este se me achica, Mecha es una dinamita. Hoy le rompo el espacio porque le falla la quica. Barra frikis como esa. Solo a mí se me ocurren. Solo están en mi cabeza. Me hablaron de despacio y este se comió un viaje. El traslucido de tu casco muestra tu montaje. Última. Guau, no me dice nada. ¿Qué le pasa? Es así de fácil. Soy un argentino y soy un argentino de los clásics. Esto no es la NASA, está de nazis. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jate! ¡Suéltalo ahí! Y se lo damos en 3, 2, 1. Yo siempre lo despedazo. Yo soy como el tiempo cuando le hago caso. También soy como nazi de ese payaso. Porque cuando me miro te dejo levantando el brazo. Mis rimas no son sencillas, siempre son complejas. Rapper de pacotilla. Yo estudié ingeniería de relojes, por eso a este le quito las manecillas. Ya lo viste, no hay problema, no te metas en mi tema. Así que no temas, que más beba. No puedes con la botella. He llamado al tiempo porque tengo la gema. Y tú, Jiménez, dime, men, que yo vengo a ser sublime. Antidete. Así que mira, eres el número uno. Te aviento la nevada. Nevada, porque Rolex me lo fumo. Así es como lo pongo con la marca seca. Porque sabes que mi estilo sí es azteca. Ahora yo soy el reloj checa. Porque voy a dejar envuelto esta muñeca. Última. Así es como lo hace. Porque sabes que mi hermano es el alarde. El más grande, Mauricio Hernández. Muchas gracias, Mecha, se te está haciendo tarde. ¡Oh, tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! A ver qué opinan los jueces. De esta segunda ronda lo tienen, ¿verdad? Pues a la cuenta de 3, 2, 1. Se los lleva Asesino y Sara. Suman otros 200 puntos. Ya nos estamos mimetizando. Y vamos a ver en la tabla cómo van subiendo punto a punto. Sí, de hecho, ahora ya se sitúan en 2.700, ¿no? Por lo que les va a ir. Sí, siguen en tercer lugar igual. Perfecto. Vamos con el último round, que es 4 por 4. Seis entradas cada uno. Arranca, Mau, contesta, Mecha. ¿Claro? Ases, todo tuyo. Madrid, mano al aire. ¿Cómo? ¿Cómo? Mano al aire. Y se lo damos en 3, 2, 1. Hablando de tiempo, del tema anterior. Voy a hacer que pierdas tu valor. Y que te falle el monitor. También tus finanzas, entiendes, te falla el contador. Es muy malo, amigo. El monitor tiene doble sentido. El tuyo es el de una pantalla, el mío de sonido. Podés hacerme perder el tiempo, tenés razón. Pero soy un padre bueno, nunca pierdo el control. Mi hermano, ¿sabes lo que digo? Yo siempre he estado antes y he estado en lo divino. Dicen, es viejo o es nuevo el asesino. Soy atemporal porque el tiempo es relativo. Sos atemporal porque el tiempo es relativo. Entonces hoy sos arena y el reloj está conmigo. Sos atemporal, camarada. Endurezco tu arena. Un tatajo en mi cara, como cara. Como cara, yo le hago cara, vato. Para que se quede plana este pato. Está en la arena, con razón. Lo que suelta solo son cagada de gato. Cagada de gato, pero hermano, en un principio la cagada de gato es oro ante los ojos de un egipcio. Quieren joderme a mí, pero no es tan fácil. No puede alabarme, no le alcanzan pirámides. Pirámides, cabrones. Tú quieres unirte a los campeones. ¿Quieres unirte a los seres superiores? Pues hoy duermes bajo la pirámide como los faraones. No duermo en la pirámide como los faraones. De hecho, yo no quiero subir hasta los campeones. Quiero que ellos bajen a mis competiciones. Pero no pisan plazas porque son recagones. No porque son recagones, sino porque la seguridad de la gente ponen en riesgo cuando se interponen. Es lo cual entienden estos chicos inmadures y habladores. Dale, estúpido, ¿te pensás que no me conocen, loco? O que a mí no me cruza alguno que otro topo. Pero amo el freestyle y eso lo noto. Que son cuatro horas de freestyle contra 30 de fotos. Contra 30 de fotos. Lo entenderás cuando seas uno de nosotros. Mientras tanto, no te hagas el loco ni pidas su respeto para ganarte votos. Si alguno de ustedes me chupa un huevo. No voy a ser viejo porque me alcanza con ser nuevo. Hermano, eso es lo que te pasó. ¿Qué voy a hacer mejor que ustedes sin dejar de ser yo? ¡Tiempo! ¡Guau! ¡Batallón! 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 ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Madre mía! Mira, 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 FJ, o sea, la cara de FJ, mira, ya está. Los tres, los tres estaban gritando. Quieren más, quieren más, quieren más. Madre mía, bueno, a ver qué dicen, a ver qué dice el jurado. ¡Jurado! A la cuenta de... ¡3, 2, 1! ¡Réplica! ¡Es una réplica! Sí que hay réplica. Esta es la segunda réplica de réplica, combate de estrellas. En todas las jornadas, sí. Perfecto, esto sería 4x4, 6 entradas cada uno. Arranca mecha. Contesta, Mau. Perfecto. Esto es todo tuyo. Mano al aire, como, como, Mano al aire, como, como. Y se lo damos en 3, 2, 1. Escucho un beat de Supa y me crezco. Aunque soy todo lo contrario porque soy más alto, high fresco. Me siento en prácticas de medicina en este asunto. Y ellos viejos malos no me dejan hacer un punto. No te dejan hacer un punto porque tú mejor te callas. Ahorita que acabe, esto quiero que te vayas. O solo fue para darte pantalla. Ya lo dijo, acabando fotos para toda la batalla. Él quiere que me vaya, pero no soy como él. Porque si me voy, no me va a dar por volver. Además de ser rapero, soy actor cuando rimo. Adivinaron la obra, el retiro de asesino. Sí, sí, el retiro de asesino. Qué buenos gritos son lo que yo escucho. Estaba muy feliz por el retiro de asesino, pero todos sabemos que eso no dura mucho. Por eso, su retiro no dura mucho. Porque su palabra es como su retiro. Es un trucho. Es verdad, es lo mismo. Dice que se va a retirar en cómpis en las que su ego corre peligro. Yo me retiro y me retiro. Y luego de eso es lo que hace el asesino. El Becha dijo, ya volví. Y dijeron, mierda, te habías ido de aquí. No, exacto, porque nunca me fui. Si yo digo que me voy, me voy, nunca les mentí. Él se retira, se retira como MC. Pasa que su único retiro fue un retiro en la nariz. Yo un retiro en la nariz. Yo te retiro de este país. Mi hermano, ¿sabes lo que te pesa? Yo te pongo un martillo en el oído como la naturaleza. Y eso que tuvo que ver, Maturi tiene poder. Sabe buenas barras, cómo elaborar y cómo hacer. Hermano, escucha, camarada. Hoy vine con tu ejército, literalmente tu retirada. Mi retirada. Y está con parada. Dice que esa rima no tiene nada. No sabes qué tiene que ver el oído con la nariz. Por eso tus rimas me huelen preparadas. No le huelen preparadas porque no me dijo nada. En el oído no hay martillo porque soy un pez espada. El Mecha tiene razón. Anguila Eléctrica es un tiburón de Poseidón. Última. Un tiburón de Poseidón, ¿sabes qué te pesa? Que mi estilo sabes que viene y te presa. Porque asesino es el mejor de todos. Ya saben quién es el pez, el que se infla con el globo. ¡Tiempo! Se acabó. El jurado lo tiene, ¿verdad? Y ahora a la cuenta de 3, 2, 1. Mecha y Raptor suman 200 puntos. Vamos con el siguiente, uno versus uno. Que vengan Sara y Raptor. Oye, un fuerte ruido para ellos, ¿no, Madrid? Bueno, vamos a ver quién arranca de los dos. Un ruido para nosotros, un ruido para Raptor, que va a empezar él. Arranca Raptor con la ronda de imágenes. Hacé, ¿tú estás ready, verdad? Pues ponla a volar ahí. Y se lo damos en 3, 2, 1. Se viene mi gente porque siempre pesa. Yo soy con la cerveza, pues te subo la cabeza. Y cómo no, si tú contentor. Me siento como una Guinness porque te cambio de color. Así que no hay problema, genial. A Sara Socas eso le representa genial. Porque te comparan con esa madre, no es verdad. Porque Sara no es la misma si la ven tras el cristal. Así que últimamente con actitud yo estoy demostrando por qué soy el campeón de la Red Bull. Esta vez ese cuyo te representa full. Porque vine a devorarte y no estamos en Perú. Últimamente rimas que en la posición se dan cuenta que yo soy espectacular. Como un balón, hoy te vengo a patear. Pero soy un delantero, juego en fuera de lugar. Estoy adelantado a lo genial. Por eso lo puedo representar. Sara Socas, la gente dice que todo está mal. Pero tú eres la única que no capta la señal. Así que sabemos que siempre lo pongo. Estoy completando y comiendo todo el globo. Yo soy ese barril ante todos. Porque saben que soy un barril sin fondo. ¡Tiempo! Sara, tu turno. ¡Hazte, suéltalo ahí! Manita arriba. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Se lo damos en 3, 2, 1. Socas. Oh, deberías de saber sobre el parlante. A este culo no le pones el guante. Deberías de tener cuidado con esta rapera. Es el tercer strike y Rapder ya está fuera. Inténtalo, hijo de puta. Yo no me rayo. Que me pongan a mí la imagen de un caballo. La verdad es que tiene sentido y es sensible. Espíritu el acantilado, espíritu libre. Así es como viene pues te troceo. Soy el gondel boy, gano los trofeos. Eso es lo que pasa, hermano, porque yo soy buena. Se me acaba la cerveza y Dr. String me la llena. No sé si lo entiendes, chico. La verdad es que esto es lo que yo defino. La mona se viste de seda, pero esta chica mona es buena. Y la verdad no se vende en Twitter por un hilo. No sé si lo ves dentro de esta plaqueta. La Sara Socas es la que te reta. La Sara Socas es la tipa más completa. Te voy a hacer más agujeros que los de esa raqueta. Última. Inténtalo las veces que tú quieras, hijo de puta. Que tú no puedes contra mí. Soy Bart Simpson por como me deslizo. Y asesino me pone el monopatín. ¡Tiempo! ¡Guau! Bueno, vamos a ver qué opinan los jueces. ¿Jurado? Lo tienen, ¿verdad? A la cuenta de 3, 2, 1. Sara Socas y Asesino se llevan 200 puntos. Van subiendo, van subiendo. Qué peligroso. Vamos con el segundo round. Arranca Sara y contesta Raptor. El round con temática. Temática, sí, señor. Sara, tú estás ready, ¿verdad? Sí, un minuto, ¿no? Un minuto. Vale. Un minuto con temática. Jace, ¿lo tienes? Oye, Madrid, ¿estáis ready? ¿Sí o no? Jace, suéltalo ahí. Y se lo damos en 3, 2, 1. 3, 2, 1 y me ponen esto dentro del ritmo. La verdad que la Sara tiene métrica. Lo siento por mucho que dejo un salto. No estás a mi altura. En tu nariz te meto una pértica. Intenta, lo veo todo como un oráculo. Lo veo todo, está claro que yo tengo algo mágico. Es por eso que lo que para ti es una carrera de metros liso. Pa' mí ha sido una de obstáculos. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Tenemos temas parecidos en las batallas. Lo que te pasa es que la gente no te habla de tu copa, sino de socas. Vayas a donde vayas. Así es como ya viene, hijo de puta. Es por eso que yo ahora te mando a la mierda. Soy una atleta, pero también soy culta. Por eso siempre voy por la curva interna. No sé si lo ves, hijo de puta. Pero dudo que alguno a mí hoy me defina. Fíjate que no me drogo, pero puedo con todo. Ya me he pasado las líneas. Lo intento las veces que yo quiera, hijo de puta. Pero sabes que me expreso. Me da igual aquellos que me insultan. Porque hace tiempo que este cuerpo ha lanzado el peso. ¡Tiempo! Vamos con el minuto de Raptor. ¿Qué hace? ¿Estás listo? Todo tuyo, Rey. ¡Mano al aire! ¡Mano al aire! ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Cómo? Y se lo damos en 3, 2, 1. Como ven a mis rivales, claramente que la natación te puede comparar. Tú no eres Michael Fett porque te puedo arrebasar. Es nadadora, nada por aquí, nada por acá. Ey, bro, siempre me agrada. Yo soy el mejor el que tiene ya las manos elevadas. Y cómo no, si esta anda de culo alzada. Es porque se creó con Michael Fett y tiene grande la espalda. No hay forma en que se posa, siempre se goza. Las rimas ya siempre nos asombrosas. Es la natación por mis ramas asombrosas. Pues tengo más rivales que el efecto mariposa. Como la natación siempre han hecho. Ya nos criticaron, nos pusieron techo. Pero aquí estamos, ahora sacándole provecho. Porque la natación me enseñó a ponerle el pecho. Estamos en lo alto, gamanada. Haciendo tanto que me criticaban. Levantándome de cada cagada. Y saliendo a flote, brazada tras brazada. Última. No pierdo el fin. Manos arriba de todo Madrid. Pase lo que pase, yo seguiré aquí. Porque en natación yo nunca pierdo el carril. ¡Tiempo! ¡Guau! Se ha aprendido. Ya te digo, ¿eh? ¡Más, más, más, más! ¡Más, más, más! Tres, dos, uno. ¡Réplica! Así que se dividen 100 puntos y 100 puntos entre los dos equipos. Efectivamente, ahí suben en el marcador. Divididos 100 puntos para cada uno. Porque recordemos que es la ronda con estímulos. Entonces se dividen. Ahora vamos con el 4x4, ¿verdad? Vamos con el 4x4. Arranca Rafter y contesta Socas. Perfecto. Lo tienes, ¿verdad? Este es nuestro hombre. Pues suéltalo ahí. ¡Más, más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Sara, esta batalla, ¿quién la pensara? Pero te las escribes, acá la pensara. Sara, ya no te compras nada. Sara. Sara, debe ser que Sara es su musa. Sara, madre mía, qué tipa mailusa. Ya está hablando de Sara, no ha perdido la batalla. Y ya está poniendo excusa. Eso no es letal. Yo estoy hablando de una tienda que tú no puedes contestar. Pero usas tus recursos, es normal. Pero es normal que claramente quieras sonar comercial. No quiero sonar comercial. Pero lo siento, mi hermano, ya se ha llenado el cupo. Tú da igual que hagas comercial o underground. Porque a nadie le importa ni tu título ni el grupo. Ni tu título, entonces, ¿qué has hablado? Discúlpame, Sara, ¿tú qué mierdas has ganado? ¿En dónde has ganado tu destino? ¿En un evento grande en donde no acompaña asesino? Pues, hermano, antes yo estaba obsesionada con ganarme su respeto todos los días. Hasta que me di cuenta que poniendo esfuerzo en ello me había perdido el poco que yo me tenía. Yo te entiendo. Con esta gente quieres ganar un respeto de repente. Sueñas con tirar una rima que prenda a la gente. Un consejo, respétate a mí mismo. Y es suficiente. Es suficiente, es más que suficiente. Para muchas chicas y chicos yo soy exponente. Es por eso que yo sigo en el lírico. Seas campeón o no, nunca serás un ídolo. Nunca serás un ídolo, pero siempre he sonado todo más frívolo. Ídolo, tú no sabes de mi dolor. Te tengo contra mis barras al igual que al lírico. No, hermano, entro en el día. Más la delírico, qué falta de sintonía. Lo siento, yo muestro la simpatía. Sé de tu dolor y el mío, eso se llama empatía. Ay, qué genial. Los dos sufrimos, me parece anormal. Pero mira tu fractalidad. Qué moralismo te hace pensar, Sara, que tú sufres más. Última. Yo pienso que yo sufra más. En realidad yo no lo pienso. He sido Casey en el modo basureta. Pero hoy soy Casey en modo renacimiento. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! Madre mía. ¡Wow! Oye, qué buena batalla, ¿no? Hemos tenido por acá. Jurado. Lo tienen, ¿verdad? EPJ. Sí. Maravilla. Pues me lo van a dar a la cuenta de tres, dos, uno. Sara y Asesino suman 200 puntacos. Y ahí vamos a ver cómo se suman en la clasificación. ¡Wow! Bueno, 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 bueno. Se viene el dos versus dos. Ahora arranca el dos versus dos. Venga, vamos a ver quién arranca de las dos duplas. ¿Quieren probar micrófonos a ver si se escuchan todos? Yo. ¿Todo bien? Perfecto. Me encanta, oye, una cosa, me encanta cómo celebra Mecha cuando gana el de Piedra, Papel o Tijera, ¿eh? Se pone súper contento. Él festeja todo. Todo lo que puede festejar, lo festeja Mecha. Es cordobés. Arrancan, arrancan. Sí, sí, lo entendí. Arrancan ellos, ¿verdad? Sara y Asesino. Y esto va a ser 120 segundos por dupla, 20 segundos, palabras cada 20 segundos. ¿Qué pasó, Madrid? ¿Te has alcanzado? Jace, tú estás ready, ¿verdad? Madrid, ¿estáis ready? ¿Sí o no? Jace, pues suéltame ese beat. Y... Oh, 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 oh. Yo. Vamos, dice el otro. Y se lo damos en tres, dos, uno. Ok, yo soy un reportero. Quiero hacerles una entrevista, yo quiero. Díganme a todo el televidente que se siente que te mate otra vez en el templete. ¿Qué se siente el estar en esta tierra y ver que no duras de reportero de guerra? Porque estos chavales hoy se irán más traumatizados que un periodista después de Vietnam. Así que ponte el hardware porque vas a ver que yo soy un alien. Mi hermano, yo siempre vivo. Va para México porque te dejo en un puerto escondido. Le ponen de juargue a la parcera. Yo sí que soy hardcore porque soy rapera. Hay una diferencia, no me gusta, hay un problema. Es el software, están podridos por dentro y por fuera. La verdad que te digo que la gente pensaba que iba a matar al asesino. Pero eso es lo del freestyle, lo chido. Que hoy Sara con Punchline lo has dejado sorprendido. Pues sí, porque eso es lo que hace Sara. Cerrar las bocas, las bocas que quedaban. Eso es lo que hace Sara. Soy como Mulán contra los unos, el efecto de la emboscada. Es lo que hace Sara y no va a cesarse. Te hago una cesárea. Es lo que trajo. Soy el César. Tú cesas y te vas para abajo. Eso es lo que pasa dentro de esto. Ponme el anillo porque hoy vamos a ser J-Lo. Ellos ponen un anuncio compromiso. No tienen dinero y por eso compro pisos. La verdad no sé qué es lo que me pasa. Entendí casarse. Pero eso es lo que pasa en la realidad. Todo estaba escrito. No es casualidad. No es casualidad. Vamos a ganar porque la piel y las dientes nos vamos a dejar. Porque la verdad sí que nos vamos a esforzar. Nosotros no dejamos las cosas al azar. No dejamos las cosas en el azar. Y con Sara nos vamos a matar al pasar. Porque no nos van a encontrar. Porque yo aquí soy como un alfiler en un pajar. Última. Es por eso que no tienes nada que hacer. Porque sabes que ahora mismo yo les mato en este juego. Si hablamos de alfilar, yo soy un alfilo. Quizás soy los dientes en Ice Age de Diego. ¡Tiempo! Nada mal, ¿eh? Nada mal. Continuamos con Mecha y Rabder. Jace, lo tienes, ¿verdad? Pues suéltamelo ahí. ¡Manu al Lacher! ¡Oh, oh! ¡Manu al Lacher! ¡Oh, oh! Y se lo damos en tres, dos, uno. ¡Chao! De la nada me decían campesino. Porque araba a pajas mientras Maturín rimo. No soy un campesino, soy más inteligente. Preferí usar la pala antes que arar con un tridente. Por eso el hip hop ya nos dio un palacio. Y estamos ganando aunque vamos a paso despacio. Me siento el agricultor en este espacio. Porque me vine con Mecha, la semilla del cambio. Eso es así, mi mierda es fresca. Maturín no apesta. Hace barras como estas. Hay gente que lo ama y que lo detesta. Mi boca no es tóxida, reptile. Enseguida en esta movida. Quiero de la gente todas manos arriba. Estos reptiles son esta liga. Porque desde hace tiempo te vemos desde arriba. Lo vemos desde arriba. Está claro, ¿verdad? Sara se tapa la cara. Es un emoji de WhatsApp. Ella no es un reptil por lo que se vio. Pues le cortaron la cola y nunca le creció. Avergonzado de mi proceso. De la batalla que tuvimos y nos fuimos hasta el hueso. Avergonzado de aquellos versos. Pero tú te ves peor sacando provecho de eso. Me querían ensuciar mi carrera. Para que no suene adentro y para que no se nos fuera. Pero pensaban que me ensuciaban, broda. Solo me daban trabajo. Soy una aspiradora. Con una aspiradora. Pero que te quede que estamos demostrando en batalla los niveles. Una aspiradora contra By the Vader, nene. Porque estamos haciendo polvo con ustedes. Más pa' acá. Cuando me eches es free. La gente sabe que más de un MC le toca morir. Es el único que sabe cómo rapear así. Preguntan, gana, me echa a rater. 100% sí. 100% sí. En esta muestra yo soy del valle. Porque rapeó con el néctar. Oigan, una encuesta. Ay, es como su corazón. Porque no tiene respuesta. Yo no soy vidrio, pero mi alma sí que es cristalina. Porque es transparente desde hacia donde la mira. Le puse mucho huevo y llegué a España de Argentina. La encuesta dice que rapeó en cuesta arriba. Última. Cuesta arriba no es nada sucio. De arriba para abajo, al igual que el columpio. Tengo tantos manos arriba en el estudio. Que me siento como el hombre de mi trubio. ¡Oh, tiempo! ¡Guau! Se ha picado. Sí, sí. Cada ronda más. Jurado. No lo tienen. ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿Sí? Pues me lo van a dar a la cuenta de 3, 2, 1... Raptor y Mecha. Bueno, 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 bueno. Podemos ver que suman 400 puntos que se van a subir a la tabla. Oiga, pasaron a Vérez y a Maritea. Sigamos, porque vamos a hacer análisis y no te quiero quemar, no te quiero quemar. Es peligroso. Arrancamos con el siguiente round. Ahora arrancan Mecha y Raptor. Con el minuto, ida y vuelta, el clásico, ¿ok? ¿Estamos ready? Sí, ¿no? Jace, tú lo tienes, ¿verdad? Oye, Madrid, ¿estáis ahí sí o qué? Sí. Jace, volváis a volar ahí. Y se lo damos en 3, 2, 1... Con el mejor argentino y el freestyle latino. Por eso los mato con cariño. Miren lo irónico del destino. Ahora es Arasocas haciendo dupla con un asesino. Es así, madafaka, camarada. Mi dupla es mi hermano y lo hermano es sagrada. Después de esto te hago una trapera de mi zona, pana, porque perdés y sos arama la cara. Chía, manos arriba en este día. Vamos a matarlos pero a sangre fría. Eres bizco, qué tontería. Con un ojo mira al retiro y con otro a su economía. Por eso es que así es como se vuelva. Él es como sus batallas, ida y vuelta. El problema en esta liga es que nadie te extraña. Planteate que sea solo ida. Nunca queda, por eso reprueba. Yo soy el mejor cuando llego a la contienda. Con Puma, claro que te queda. Porque nunca podré ser el rey de la selva. Yo gané una de Faki, la rapeé de toda hora. Rapder ganó en Red Bull, lo mejor de la ola. Maui campeón, rapea como Soga. Y Sara, nos cae repiola. ¡Qué bon! Asesino, sonríe. Ahora es vuestro turno. Hace, suéltalo ahí. Mano en la... ¡Y se lo damos en 3, 2, 1! Esto se puso un poquito sanguinario. ¿No lo han visto? Traen un estilo extraordinario. ¡Guau! Canta rentabilidad sacado. 200 millones de haters y miles de comentarios. Yo soy de Latinoamérica. La imagen de Puma y la tuya es patética. ¿Qué son esas mamadas y qué estética? Te patrocina el programa, lo digo por las réplicas. Eso es verdad. Así que cállate, hermano, dentro de la tarima. Lleva unas Panamá, pero no son Panamá. Ya que a tu rima la hace falta adrenalina. Un ojo en el retiro y el otro en la economía. Eso ya toda la gente lo sabía. Los dos ojos en la alcancía. Y tú bien enfocado en tener una vida como la mía. Sí, bien enfocado. A ver si tú llegas a un punto fijo. Haber sido bicampeón de Red Bull y todo. Y ser un padre orgulloso de dos buenos hijos. Última. Es lo que pasa, Homs. Yo hago Bob Ross. También como Dios. Hoy es lo que traigo. Soy el boss. Oye, Rapner, ¿qué polémica será en el 2022? Si así arrancamos el 2022, no sé cómo terminamos, chiquis. Madre mía. Bueno. Vamos con la vuelta. Vamos con la vuelta. Perfecto. Arrancan Mau y Sara y contestan Rapner y Mecha. Hase, todo tuyo, Rey. Se lo damos en 3, 2, 1. Tiempo. Vamos a ver qué ha pasado, niño. En serio, no lo entiendo dentro de este vinilo. Le defendí en cadena serie en el país. Todavía es un desagradecido. Cómo callen el bombo, cómo callen la caja. Cuando Mau improvisan, nadie se relaja. Rapner tiene fluidez muy baja. Por favor, DJ, no me des tanta ventaja. Oye, hermano, ¿y tú crees que son buenos? La verdad que no, yo creo que son menos. Son más fáciles capturar que un Pokémon. Porque yo llego como un puto tren sin freno. No tienes nada que hacer con nuestro estilo. Porque yo siempre lo hago tranquilo. Esto es la Sara junto con Asesino. Y como la Mari en la party, lo aniquilo. Lo aniquilo, somos como Lick Killa. Como Lick Killa es lo que pasa acá. Está claro, hermano, que yo estoy tranquila. Blanco y negro, somos el Jig Jack. Hey, hermano, yo aunque lo intentara, te aseguro que no se podrían combinar. Y ahorita en esta competencia, ve a buscar tu libreta de emergencia. ¡Bien, tiempo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos! Ya que se prendió, sigamos ahí. Jace, vuestro turno. ¡Suéltalo a él! ¡Mamá, mamá! ¡Haz un aire! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! Y se lo damos en tres, dos, uno. Vos fuiste la que hizo que a Raptor después no lo gentearan cuando bien sabía que en el fondo él no hizo nada. ¡Ay, fui a la tele y yo fue la que te ayudaba! Acordate, Sara, los favores nos echan en cara. ¡Uuuh! Nos echan en cara con esta decencia. Yo estoy improvisando con tanta inteligencia. ¡Qué polémica se va a hacer tendencia la de pegarte en tu madre sin tener resistencia! Hablaste de la réplica de sus zapas. ¡Qué boludeces! Él se viste así porque está en FMS. En cambio, si el talento de Sara se vistiese, tendrían que hacer tropa XXS. Tanto criticaron mis zapas estos vatos. Son réplicas, pero vas un rato. Pero no importa, novato, para pisarte la cabeza. ¡No me hacen falta zapatos! Por eso es que Maturín lo estrella. Después del tiempo se volvió una estrella. Caballero del Zodíaco como Senseia. No importa la sopa, lo que importa es la huella. ¿Cómo ves, mi camarada? Porque este rapper a mí no me dice nada. ¿Saben que después de esto les rompo la cara? Eso lo hicimos ayer, pero no nos la gritaban. Última. No nos la gritaban. Y que nos va de la chingada. Como estos raperos que valen pura mamada. Ya viste, no es tan difícil hacer tu pendejada. ¡Tiempo! ¿Qué empata se quedó? Descalzo, perdón. Quinto. Maravilla esta ronda, ¿eh? ¡Batallón! ¡Batallón! ¡Uhú! Tremendo, tremendo. No me gustaría estar en tu posición, FJ, pero bueno. Yo no quiero votar esto. Jurado lo tiene, ¿verdad? A la cuenta de 3, 2, 1. Asesino Kizara. Kizara. Vamos a ver porque suman 400 puntos más. Ahí siguen ascendiendo en la clasificación, ¿eh? Se están pegando mucho a Skone y Kacha. Sí, sí, sí. Tiemblan Skone y Kacha. Vamos con el último round. 4 por 4, libre. 12 entradas por dupla. Ajá. 6 por participante. Arranca el equipo de Maturín y Raptor. Perfecto. Bueno, Jace, lo tienes, ¿verdad? Pues suéltalo ahí. ¿Cómo es, Madrid? ¿Cómo? ¿Cómo? Y se lo damos en 3, 2, 1. Viajé como 12 horas porque rapear es lo que quiero. Me voy contento, gano o pierda. Ese es mi tesoroñero porque yo sé que soy muy bueno. Shalaz y Láser, así que nadie me saca lo puntero. Láser, Láser, mis rimas y son gordas. ¿Por qué te pones la de Michael Jordan? Si tú eres una broma, un payaso de juego, un gusano como Dennis Rodman. Como Dennis Rodman en la improvisación. Ya sabemos, Mauricio te quiere toda la audición. Pero tu grandeza es tu perdición. Entre más grande es la imagen, más pierde resolución. No. ¿Por qué la Sara es la que va y entrena y se es tan buena que mi entrenador me deja un fin de semana de resaca en Las Vegas? La verdad nos gustó tu acote. Me parece que es medio mediocre. Rodman soy yo, no será tu compañera mediocre. ¿No viste que saca todos los puntos de rebote? De rebote yo te la he taponado. Así que mira, tú gigante me has llamado, tú estás pequeño y si te hemos analizado, todo lo has formado con puro cuadrado. Con puro cuadrado, eso es cierto. Pero no se supone que tú eres mi maestro. Entonces lo sé, tú vas a Las Vegas preguntándote ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Pues que estuvo Flaman y el mapache y Kung Fu Panda. Me hablabas de Rodman. Dentro de este retiro lo juego todo, no doy un balón por perdido. Lo contrario al maestro de Kung Fu Panda por como rapeo. No te duermo, te despierto con dos dedos. Oh shit, como rima, hago beats underground. No se me escapa un puntazo, soy Will Chamberlain. Yo soy el que llega muy, muy bien. Improvisando con todo el R.A.P. Claro que sí, te enseñé. Te enseñé todo lo que sabes, más no todo lo que sé. La cosa es seria. Esa puta rima se la dijo a Ritmo Delia. Ey, que soy Kung Fu Panda, como te digo, al final de la batalla seremos los elegidos. Los elegidos, eso no es muy profundo. No te ha elegido los haters, ni los fans, ni el mundo. Esperen un segundo. Su chepa me sirve para hacer un mate bien abrupto. Mala, mala, eso es lo que pasó. Soy Kung Fu Panda chileno. Hoy te gana, po. No me dicen nada, nega, no soy chi, fu, fu, chi. Esta mosca huela. Esa rima de hecho es de un disco del cáncer. Y ahorita voy a matarte como un maldito cáncer. Placa de mi barrio, tenazas como cáncer. Putazo a las estrellas, terminas en cáncer. Terminas en cáncer. Le pongo un punto en la cabeza con este láncer. Hazte, te da cuenta que no caes a la base. Lo dejo más gordo a Pluto de explotar, al igual que láncer. Al igual que láncer, con láncer, rima, perfecto. Entramos en tráncer. Está claro, hermano, no te bendigas. Haces lo mismo que él en esta liga. Sos como un tauro, el cornudo de los freestylers. O mejor, nitro acuario, porque no fluye con nadie. Yo las rimas no las leo porque soy freestyler. Y sos cordobés, me cago en los buenos aries. ¡Oh! En los buenos a... Perdón, perdón. Es que estuvo buena la rima, pero tuvo un detalle. No sabía que se había cambiado el nombre a buenos aries. Creí que era buenos aires. Ahí respondo en la otra para que en la siguiente tú te calles. Tú te calles, este adversario. Piensa que no son buenos aires en el escenario. No la libras contra estos adversarios. Porque te desvirgo, me escurbusco un sagitario. Y tú debes de ser un Géminis. Puedo encontrar mil genes iguales a ti. No sé si te das cuenta, debo ser el escorpión de la osa. Como tú, siempre clavo el aguijón. De la osa, eso me dijo en el escenario. Pero nunca la vi en la placita de mi barrio. ¡Ah! Es normal que hoy te parta, vas a perder Sara. No lo digo yo, lo dicen las cartas. Escorpión, cáncer, tauro, yo los quiero. ¿Por qué hablan del zodiaco estos compañeros? Yo no les creo. ¿Cómo te atreves a hablar del zodiaco si ya vimos que no eres caballero? Sigue, Rapder. Sigue, sigue, sigue. Termina Sara. ¡Wow! 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 Y se lo damos en 3, 2, 1. Me equivoqué, eso es lo que pasa. Y estoy pidiendo perdón en frente de toda la plaza. Pero ya sabe mi raza que no soy caballero. Soy Atenas porque le abrí mi casa. Última. Hermano, la verdad que das pena en la pelea. Soy Afrodita junto a Atenea. La verdad es que esto es algo muy insostenible. He mirado en el costar y somos incompatibles. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Ahora sí, se acabó! ¡Se acabó! ¡Oye, familia! ¡Batallón! 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 ¡Uh! Tremendo. Bueno, jurado, lo tienen, ¿verdad? Pues me lo van a dar a la cuenta de 3, 2, 1. Raptor y Mecha suman sus 400 puntos. Ya que tenemos la tabla acá y terminó la batalla, vamos a decir cómo quedaron, un poquito mejor. Bueno, sí, un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso para todos ellos. Un público hermoso, guacho. Una buena próxima jornada. ¡Qué bueno! Bueno, qué buen inicio hemos tenido. La verdad que sí, ¿no? Ha sido sí, sí. O sea, me parece que ha arrancado muy fuerte. No sé qué está pasando por ahí detrás, pero bueno. Mejor no saberlo. Ha arrancado muy fuerte la cosa y, de hecho, tanto Sara como Asesino se han posicionado en segunda posición, ¿no? Sí, y si no me equivoco, Raptor y Mecha ascendieron al quinto o cuarto. Perdón, perdón, chicos, mi memoria no va tan fluida. Pero después de la próxima batalla, vemos bien cómo va quedando la tabla. ¿Les parece? Perfecto. ¿Les parece? Sí, ¿no? Sí. Ahí va. Venga, pues si te parece, arrancamos con la siguiente batalla. Pues sí. ¿No? Pues que vengan, llamamos cada una a una dupla. Por favor. Que vengan Chuty y Tirpa versus Blond y Kaiser. ¡Guau! Madre mía. Venga, chicos, me voy yo con vosotros. A ver, a ver, a ver. A ver, si no arranca. Vale, por mi lado ya está, ¿eh? La cosa. Chicos. Qué guapos he hecho, carajo. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Por este lado estamos ya. Salgo yo, sí. Sí, sí. Ya nos lo dice, Blond versus Chuty. Mucha risa veo ahora, ¿eh? Pero bueno, habrá que ver después. Es que estaban ahí armando la estrategia y fue como no, no, no. No, no, no. Pinche estrategia. No, vamos a ver, vamos a ver quién arranca lo primero. No cambia, vamos a ver. Yo no voy a ver los tijeras. Y por Chile, ¿cómo andamos? Hoy día vamos a tirar al suelo. Arranca Chuty. Esto es una barbaridad. Con la ronda de imágenes. Esto es una barbaridad. Oye, Jace, tú estás ready, ¿verdad? Perdónenos. Madrid, ¿estáis ready, sí o no? Venga, que se viene épica. Jace, suéltalo ahí. ¡Oh, oh, oh, oh! Ey, yao. Se la damos en 3, 2, 1. Yao, ve que gano, hermano, ¿qué me va a contar? Has salido tú y te has metido en el berenjenal. Por cierto, disparo y acierto. No hay escapatoria. Esto es otra victoria pa' mi huerto. Acierto contrincante, pero, hey, amigo. Dios contigo está resentido En tu tamaño, amigo Parece una partida de bolos A falta del segundo tiro Te lo digo, ¿qué va a contar, cabrón? En esta competición Soy el number one, si entro en acción Tú eres un guepardo y yo Tarzán Porque a esto del rap yo le sé sacar sabor La diferencia es exacta Te han traído para que le partan la competición Tus rimas son serias Mira, un evento tuyo Antes de la pandemia En fin Yo estoy pegando hasta aquí Le pego en la mandíbula a este MC Hasta que se le mueva Como una máquina de escribir Última Press in peace, ¿qué decir? Nada que me igualen a que sí Tú no has querido salir porque te has hecho mierda Porque yo soy arte Os paso por las... ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo! Tu turno, Blond Jace Suéltalo ahí ¡Como tu turno, Blond ¡A la maté! ¡Vamos a la maté! ¡Oh! ¡Gaí! ¡A la arriba! ¡Yeah! ¡Go! Y se lo damos en 3, 2, 1... ¡Claro que sí! 3, 2, 1 es el email Yo lo sé Yo soy el email que usas Pues te toco el punto g Y tú lo entiendes porque yo ya fui mejor Si le toco el punto G, este va a terminar hot. Así que tranqui, lo siento yo con rabia. Te parto como una puta, no es de macadamia. Hijo de puta, lo tuyo es primaria. Como muchos aspiras a tener la carrera de Ray-Ban. Eso es un locurón, porque yo soy el mejor, yo soy el puto mejor. ¿Sabes qué te digo? Traigo huella. Los rivales planos no pueden con las estrellas. Ganarme ya es difícil. Hijo de puta, ha llegado ya el pichichi. Tú vas en bici, yo voy en Ferrari. Tus discos son piratas, te llaman Marco Pantani. Estaba improvisando y encima de tu cráneo flotando. Tú eres metódico, yo más desordenado. Pero para que exista el cosmos tiene que existir el caos. Última. Eso es un locurón. Tú sabes que yo soy aquí el mejor. Yo te pongo el cruz y ese es tu destino. Sonando deluxe, sueno mucho pepino. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo! Vamos a ver qué opina el jurado. Lo tienen, ¿verdad? Pues me lo van a dar a la cuenta de tres, dos, uno. Chusty y Tirpa, hay que separar bien el nombre porque si no suena todo junto, viste. Chusty y Tirpa se llevan los primeros 200 puntos de esta batalla. Perfecto. Ahora continuamos con la siguiente ronda. Un minuto con temática. Exacto. Y ahora arrancas tú, Blon. Dale. Estás ready, ¿verdad? Jaste. Un rito de la Blon, gente. Manos arriba cuando rapeé y todo. Lo tienes, ¿verdad? Pues suéltalo ahí. Y se la damos en tres, dos, uno. Claro que sí, no está a mi altura, si es la literatura. Lo meto dentro de esta litera y ya no es la censura. Sabes por qué yo siempre fui el mejor. Porque eternamente yo me siento como Dios. No hay criterio. Le voy a romper los dos hemisferios. Te lo digo en serio, yo soy el mejor cabronazo. Tú pareces un puto libro de Eugenio. Y te lo digo porque tú eres la perra. Rimas letales corto, los pilares de esta tierra. Y así ya está Capichi, el código de Avinchi. Que ha llegado el Pichichi, el puto David Finchi. No entiendes lo que pasa y sabes su familia. Esto es la Inquisición, estoy quemando a la Biblia. Vaya locurón. Yo vengo tranquilo porque siempre fui mejor. Madre mía, te digo a ti que esto es tu atmósfera. Llegó ya tu génesis. Mira cómo empiezo yo el primero cuando quiero. Porque ya te digo que yo aquí ya soy un máquina. Te tiran flores lágrimas. Eres la flor seca que hay en mis páginas. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo! ¡Chuti, tu turno! ¡Hace, suéltalo ahí! ¡Oh, chú! ¡Oh, chú! ¡Dos, dos, 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 dos! ¡La vamos a liar a laquilio, ¿qué? ¿Eh? ¡La vamos a liar a laquilio, ¿qué? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Cesadamos en tres, dos, uno! Un punto de aparte para dejarte, piensa que te ganas, pero, pana, tú no puedes compararte. Pásame cómo te gano, hijo de puta, porque ha venido solamente con el micro a masacrarte. Como ahora mismo es idílico, de literatura es lo típico, me siento el arte de Blond, toma las bolas, Sisypho. Magnífico, se pensaba que me iba a poder ganar, pero sabes que ahora mismo yo te gano porque tú eres arrítmico. ¿Ves cómo te gano, cabrón? Porque te enseño de prosa. Me da igual si es freestyle, es arte o si es deporte, porque el sucio gana las dos cosas. Dímelo, Betty, dímelo, ven conmigo, amigo, no hay nada que hacer. Pop, 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 ten, mira cómo te gano y te revienta. Tengo a la gente contenta porque es la primera vez que se está viendo el arte en las ventas. Pírate conmigo, la verdad, que no hay nada que hacer. Vais a su firma de libros y si lo veis aparte, por encima de la mesa, eso sí que es arte. Última. Vine a matarte. Un punto y aparte. ¿Sí? Vine a matarte. No es el punto G, es el P, porque soy el que te parte. ¡A tiempo! ¡Guau! ¡Madre mía! ¡Un fuerte ruido, Madrid! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Chicos, les pido, por favor, que se paren en las marquitas. Bueno, bueno, bueno. Jurado lo tiene, en verdad, a la cuenta de 3, 2, 1... Chuty y Tirpa. Bueno, van sumando. Añaden 200 puntos más. Claro. Que se suben a su marcador, como podemos ver. Perfecto. Increíble. Y vamos con el último. Sí, vamos con el último. 4 por 4, 6 entradas. Ahora arranca Chuty y termina Blon, ¿correcto? Perfecto. Sí, sí, vamos a gozarnos de esta última ronda. ¿Verdad que sí, familia? Jace. Oye, hay alguien que me contesta por ahí. Qué maravilla. Me encanta. Eso es lo que hay que hacer. Soy maravilloso, sé de verdad un gustazo. ¡Jace! Suéltalo ahí. ¡Oh, oh, 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 oh! Y se lo damos en 3, 2, 1... ¡Tiempo! Yo tengo el arte para el RAP de la lideratura el que lee. Pero el que te haga llegar al 1,73 le meten de jinete, en Ahora me ves. De jinete en Ahora me ves. Pero ahora no te veo. Dime qué coño te crees. Te vas rápido. Claro que es, ahora me ves. Porque mis polvos son mágicos. ¿Qué son mágicos, idiota? Es que la diferencia tú no la notas. Vas con el traje de Tanjiro y se nota. Yo soy la hermana. Porque traigo barras en la boca. No lo he entendido, pero en este debate yo sí que traigo barras parezco el Kinder Chocolate. Hablas de mi ropa, cabrón. Si tú llevas el traje personalizado, el puto Pro 2. Es casi flon, pero demasiado para ser un segundón. Me patrocina Red Bull, una competición que nunca has ganado tú. Claro que nunca he ganado yo. Soy un segundón, pero tenemos igual el mismo cinturón. Siempre me dice eso el mejor del mundo. Mira, Chuty, se te escapan los segundos. El flon se va, pero cuando está aquí le veía igual. Porque eres un mongolo, haces un hot up, eres jugador de water polo. Soy jugador de water polo, qué tontería. Tú pones la nariz, tapas toda la portería. Yo a ti no te veo, rapero. Si miro para arriba con la nariz, no puedo verte el pelo. Mírame la nariz que te encierra, porque tú no me vas a dar guerra. Se mete en mi nariz este hijo de perra y parece el viaje al centro de la tierra. Claro que sí, puto loco. Y puedo jugar a los putos polos con sus mocos. Tiene tanta nariz el rapero que sus mascarillas se pasan montañas de un trinero. Pero qué ha pasado y dice que este de las duras me ha hablado. Si tú eres tan enano que te hacen un PCR y pareces un hombre ensartado. Cállate, mi pana, que a ti el PCR te lo hacen, pero con la cervazana. Soy enano, cabrón, porque voy a dejarte mudito y vine gruñón. Por eso todo el mundo me respeta, chico, porque mira que gano y tú no das ni una. Coge mi nariz, no te satura, eres un atleta intentando con esta altura. ¡Ultima! Soy un atleta, eso me ha dicho mi hermano, el control antirópica, medalla, te he robado. Tú eres un atleta en los barrios marginados porque empiezas a correr a la que oyes un disparo. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Batallón! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué épico, eh! ¡Qué épico este momento! ¡Jurado! ¡Lo tienen, ¿verdad? A la cuenta de 3, 2, 1... ¡Batallón y Kayser! Son los que se llevan estos últimos 200 puntos que suben en su marcador. ¡Familia! ¡Wow! Tenemos que recuperarnos. Venga, que se viene otra maravillosa batalla. Vamos a ver. ¡Gi, chi, chi! ¡Todo bien! ¡Ok, ok! ¡Perfecto! Vale. Vamos a ver quién arranca de los dos, chicos. ¡Arranca, tirva! ¡Arranco yo, yo, yo! ¡Ok, ok! ¿Cómo está Madrid? ¿Queda energía o no? ¡Puesto que es! Esa es la actitud. Muchas gracias. Arrancas con la primera ronda. ¡Jace! Tú estás ready, ¿verdad? ¡Madrid! ¿Estáis ready, sí? ¿O qué? ¡Sí! ¡Jace! ¡Vuelve a volar! ¡Oh! 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 Y se lo damos en 3, 2, 1... ¡Tiempo! Espérate que me lo ponga. No tienes na' que hacer mejor si este cabrón en nombra. Ello, cabrón, verás como en verdad me salgo. Tú crees que eres la estrella y estás del árbol colgando. Entonces na' que hacer, eh. Respeta los rangos. Respeta los rangos. Se basan en subir rodando. No sabes lo que tengo ascendiendo mientras tanto. Y tú eres el teleférico. Vas a bajar volando. ¡Uh! Ya lo sabes, no ves. ¿Cómo con este estilo puta ya le arranco en la TV? Ello, tiene palidez hasta el color de la piel. Le parto el melocotón, luego le arranco las nueces. Ello, hermano. Tienes cálida. Mi estilo si es más rápida. Te voy a matar con tácticas. Eres el tonto de Arta Tag. Lo sabes tú. Porque tus mejores minutos no los has escrito tú. ¡Oh! Es increíble, pillo, estos raperos, porque soy el mejor en el martillo. Porque juro por los clavos de Cristo que lo arrodillo. Al que tiene madera le estoy pasando el rodillo. Última. Mejor del mundo este tol y me lo cargo yo a lo Obi-Wan Kenobi. Están manejando el hilo de la conversación mi brody. Vine a abrir de él del Twitter porque me llaman Sasori. Tiempo, tiempo, tiempo. ¡Kaiser! Una manito arriba, Madrid, a ver. Con energía. Suéltalo. Súbale un poquito el micro, Wacho. Número 8. Vamos a ver qué sale, bro. Yo lo abro, chico. Y se lo damos en 3, 2, 1. ¡Kaiser! Me gusta mirar, por eso lo hago. Por eso tengo estilo y después me tomo un trago. Mi flow es como el vidrio. Tú solo eres un mal humor. Me meto por tu humor. Vitrio se ve en tu pupila, en tu retina. Es tu rutina. Yo soy como la creatinina. Por eso rapeando, curioso como Jorge. Te invento en la lavadora, pero es la morgue. ¡Ah, ah! Es la morgue. Y yo estoy en Madrid, en estado post-mortem. Porque sigo muy enorme. Los sueños en mi cama fueron mi pasaporte. Así llegué muy lejos para poder ver la realidad del espejo. Mi rima siempre es cálida. Yo tengo la mejor versión, calidad cinematográfica. Mirando todo el universo. Por eso ahora van a necesitar refuerzos. O también resistencia. Se ve que para rapear yo tengo mucha presencia. Si en metro plano es una maratón. Voy corriendo, aguanto la presión. Se me acelera la pulsación. Pero para mi trayectoria le puse el corazón. ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! Vamos a ver la decisión del jurado. Ahí está. Jurado. Lo tienen, ¿verdad? A la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Tirpa! Andás dejando mensajes ocultos en la planilla. ¿Verdad, eh? FJ añade siempre algo más. Me da su punto. Bueno, Chuty y Tirpa suman otros 200 puntos. Se posicionan en primer lugar con estos 200 puntos. Sí, han adelantado, ¿eh? Han adelantado a Skone y a Cacha, ¿eh? Están iguales, están iguales. Bueno, 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 bueno. Pero ya hay pique, ya hay pique, ¿eh? Vamos con el siguiente round. Seguimos con el segundo round. Arranca Kaiser, contesta Tirpa. Minuto con temática, ¿ok? Y hace todo tuyo, ¿no? Madrid, ¿están listos? Eso. ¡Vámonos al like, eh! ¡Vámonos al like, eh! ¡Vámonos al like, eh! ¡Vámonos al like, eh! Y se lo damos en tres, dos, uno. Tengo robótica, por eso yo soy un robot. Porque creo en mí, o sea, soy otro yo. De verdad no hay punto de stop. Detente, soy la lady, saca sin mob. No puedes moverte, tengo la temática. Llegado tranquilamente la rebelión de máquinas. Y yo me deleito. Hoy día me convierto en Terminator. Ten cuidado porque puedo atacarte y dañarte por dentro. Te falta argumento, ha llegado tu tormento. Por favor, soy como Ballesté. Te gano en Madrid o en un Ballesté. En el este, en el norte, no pierdo nada. Te lo explico, camarada. El Kaiser te revienta. Soy Gutan Klan en los 90. Eso es una W40. Sácate el aceite. Porque te estoy doy dando un deleite. Yo soy como un paraguay. Sabemos que el aceite no se combina con el agua. No somos iguales para rapear. Sin gritar te estoy dando clases de freestyle. Para que sientas que tengo talento. Hoy en día los rockbots igual tienen sentimientos. ¡Tiempo! Tu turno, tirpa. Jace, suéltalo ahí. Ya, ya, ya. Una manita arriba por aquí o no. ¿Cómo están los, familia? Y se lo damos en 3, 2, 1. Hay que ver con lo que vienen pa' decir. Ya lo saben ni siquiera por qué hacen los mandos al puti. Has hablado de robótica y me parece de abuti. Si te ponen de informática tan solo voy con Chuty. No hay nada que decir. Así como te digo, vas a ver, hermano. Vas inteligente sin rimo. Yo soy como un programa. Te he formateado, amigo. Lo que me hacía daño a mí, lo estoy haciendo yo contigo. Ush. No hay escape en el combate. Mejor que lo mate. Este cabrón no tiene nada. Mejor que lo saquen. Yo me siento como Estel. Todos son tablas en el combate. Ya lo saben, tengo la táctica. Estos raperos contra mí se creen metálicas. Se viste todo negro con el flow de Gótica. Pero en verdad tiene cara de profe informática. Con el peinado de Tintín. Este raper un bim-bim. Poco decir contra mí. Ya lo sabes que en verdad sé de Jalisco. Esto es la informática. Es un más porque le gano de humor disco. Última. Así te reta, no. Tienes na que hacer mejor. Yo soy el caspimienta. Estás viendo como mi estilo te gana en frases. Hoy estoy fundiendo tu placa por meterle a la base. ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! Vamos a ver qué dice el jurado. Lo tienen, ¿verdad? A la cuenta de tres, dos, uno. Tirpa y Chuty. Ahora sí. Sacan alguito de diferencia de Kone y Gacha. Se llevan ahí sus 200 puntos y ya están primeros. Algo de diferencia. No cantemos victoria. Bueno. Vamos con el último round. Vamos con el último round. Arrancas tú, Tinta. Eso es, vamos. Vamos, nomás. Cuando tú estés ready. ¿Estás, no? Sí, perfecto. Ready ready, todo ahí tomando agüita. Claro que sí. Trátate, que es maravilloso. ¡Hace! Tú lo tienes, ¿verdad? Oye, Madrid, ¿estáis ready para este último round? ¿Sí o no? Venga, Hace, suéltamelo ahí. ¡Vámonos en la que! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Y se lo damos en tres, dos, uno. Y van a tirar lo de siempre, hermano, pero no pillan. Que soy el mejor estilo y le cago las costillas. Todos hablan de que vengo con el Chuty Brilla. Y si vine con caballos, pa' clavar la banderilla. ¡Uh! ¡Cava la banderilla! Pero yo soy el que te manda a la capilla. Arriba de un hotel en el beat. Yo quiero la presidencial. Tú que eres la suite. ¡Ah! El que era la suite, vaya hijo de puta. Y lo enciendo con la switch, lo voy a cambiar de ruta. Esto es la plaza de toros y voy a cambiar la ruta. También lo estoy maltratando. La diferencia es que disfrutan. La diferencia es que disfrutan, madafaka. Lo que yo hago es maltratar a las vacas. Estamos aquí y yo lo añoro. Soy el terror, Guillermo del Toro. Ah, Guillermo del Toro, ¿y qué me viene a contar? Si este estruzo ya está perdiendo la manera de rapear. Maltratas a las vacas y es verdad. Porque tú eres tan mancha que les quita su seña de identidad. Le quito la fecha de identidad. Y a ti te voy a provocar la decaducidad. Me gustan las vacas en ayuno. ¿Sabes por qué, puto? Hoy en día te vacuno. Hoy en día me vacuna, mira, y ni siquiera me puede ganar. No tienen aletrinas. Es igual que una vaca con leche y las proteínas. Hay que estrujarlo mucho para que saque buenas rimas. Sí, por favor, y me puedes ordeñar si quieres buena leche para probar. Si quieres una buena sustancia, esta vaquita te trae la vía láctea. Ah, me trae la láctea al combate. Lo pienso matar y es mejor si lo saquen. Porque yo soy apu del badulake. Y traje leche y ya te viene condensada. Es mica de chocolate. Sí, es mica de chocolate. Pero yo pongo a Madrid para que te hagan un bucaque. Un bucaque de cannabis. La fusión del Kaiser con el semen del Bobby. Ah, el semen del Bobby, cabrón, pero que sobren. Porque si pillo el micro vas a correr como Forres. Los pones para hacerme un bucaque como Torben. Normal que sean ellos porque tú aún no te corres. Última. Y por favor, voy a hacer que se desmaye. Salgo fuerte como Michael Mayer. Me dice que soy Torben, el detalle. Te follé, es una pillada por la calle. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! Bueno, 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 bueno. Follar como Inveracisa. Madre mía, madre mía. Oye, una cosa, una cosa. Antes de que me den el resultado. Bobby, ¿qué te ha pasado? Que estabas ahí riéndote mucho. Te han nombrado, ¿no? Por ahí. Eh, yo no hablar español. Ya, ya. Bueno, jurado. Me lo van a dar a la cuenta. Tres, dos, uno. ¡Kaiser! Y luego se llevan, estamos muy mimetizadas, estos 200 puntos previos a el 2 vs 2. Se me saqueó el cerebro. Exacto. Han sumado 200 puntos. Y ahora sí, arranca el 2 vs 2. Ya viene riéndose, me da miedo. Está bueno, esto pinta muy bien. No, si ya nada peor puede llegar, no os preocupes. No, no, o sea… ¡Jujuuu! Después de la ronda láctea, nada, ya solo vamos para arriba. Solo vamos para arriba, claro que sí. Vimos de la ronda de mocos a la ronda láctea. Vamos a ver quién arranca de las dos duplas. Arrancan Chuty y Tirpa La ronda de 123 segundos ¿Cómo estamos, familia? ¿A fuerza todavía no? Esa es, mis niños. Quiero ver. ¿Tú estás ready, ¿verdad? Pues suéltalo ahí. Y se lo damos en tres, dos, uno. Mira cómo viene, hermano, cómo gano y se sabe. Estos son igual que Pisa, quedan sin familiares. Ya lo saben, loco, no me pueden. Son igual que Telepisa, quieren salir en la tele. Yo sé que le falta medio cuerpo a Blon, pero la pedí entera y me trajeron la porción. Lamentablemente, soy el mejor. Le pego y se cae el Kaiser. Efecto dominó. Efecto dominó, hijo de puta, y tengo esencia. Y no pueden competir, solo muestran impertinencia. Esto es para hacerle un test de inteligencia. Y quedan con el borde fino, fina su conciencia. Sé que conmigo no hay competencia. Salís desganados, no ponís resistencia. Parezco la peli de Kickman, porque tengo a mi servicio la inteligencia. Yo te lo digo como te tiro, demasiadas frases tiro. Mira, fresh, yo te piro. Ten cuidado, tiro, es como Robert De Niro. Ganando tantas por Tongo, como puedes dormir tranquilo. Técnica que me da el impulso. Tengo más métricas como para llevarme el concurso. Yo soy el mejor, porque hasta en réplica no me puede temblar el pulso. No le puede temblar el pulso, Conte, porque pillo el micrófono y le rompen. El blog es tan chico que es la cosa, más chica de Barcelona. Puede jugar con sí mismo al lanzamiento de bombonas. Ya, porque te doy la de tu vida, no hace nada, pana, pero se la mata con la rima. Claro que de PCR, mejor que ya no sigan. Si viste un palillo y pensabas que eran jabalinas. Ya lo sabes, loco, este conto ya no es constante. Persigue la Red Bull como el del perfume, es flipante. Ya lo sabes, en verdad no eres grande. Y te voy a lanzar pizza, se ve que tienes hambre. Ya, claro que no hay nada que hacer. Yo no estoy perfumado, pero me dejo la piel. Ey, ven, te voy a hacer el sexo a los hardcore. Es la peli del perfume, porque te mueres de amor. Te mueres de amor, vaya estilo campeón. Tú me tienes hasta en la sopa, cabrón. Eso sería la vida de Blond. Intenta perfumarse para poder ser el boss. Última. Yo, bobo, ni por asomo. Me pongo un poco en serio y ya les como. Yo, porque normal que de literatura les tache. Entonces, sopa, escribes avión y coges la H. Tiempo, 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 tiempo. Turno. Yo, 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 yo. Teblón y Kaiser. Hace, suéltalo ahí. Oh, una manita arriba de Madrid. Oh, oh, oh. Oh, yo, oh, oh, oh. Y se lo damos en tres, dos, uno. Con la mano arriba me acompaña, yo soy un homicida. Y sabemos que en esto me convierto en un druida. Yo nunca juego a la escondida. Maté diez años por el rap dejando la vida. Claro que sí, aquí en medio de este templete. Y si son novatos o son gatos, le hacemos un siete. Lo sabes, pedazo de cabrón. Es la última vida del Mario, porque aquí me estoy dejando el corazón. Dejando el corazón, payaso. Y tú eres como Neymar, te gustan los piscinazos. Yo tengo la movida. Soy Violeta Parra. Le doy gracias a la vida. Yo también le doy gracias a la vida. O más bien eres que sé, pues te tiras a la piscina. Quédate con este detalle. Eres un nadador manco, porque te falta calle. Porque le falta calle. Pero bueno, pa murmurar cuando cuenta los detalles. Por eso de verdad, camarada, tú eres una piscina. Porque aquí nada. Porque aquí nada. Pero todas sus rimas sí que han sido murmuradas. La voz de la experiencia, yo estoy callado. Me dice menos un grito que un monje tibetano. Sí, pero por favor, yo le voy a comentar que hacen un error estético. Me critican la pinta. La conciencia es lo que hace el arte de un artista. El arte de un artista. ¿Y qué te quejas? Yo cómo no voy a ganar si vengo con el que se hace las cejas. Vete con el jurado loco. Que te hinchen los morros para conseguir votos. Sí, por eso entro en el big. Me hago las cejas y este se jacta de ganarte a ti. Estamos en la discoteca. ¿Cuál de los dos sería David Beckham? ¿Cuál sería David Beckham? Pues yo creo que sería Chuty porque Tirpa es un feca. Has venido arreglado y convencido y te marchas enfadado por lo poco que has bebido. Por lo poco que ha vivido el idiota que no sabe aguantar y solo rebota y está haciendo la pelota. Cuidado que los peces mueren por la boca. Última. Claro que sí, pedazo de cabrón. Un vigilante de la playa se metió en megalotón porque de ti yo siempre paso. He traído una espada y eso puede cortar al payaso. Tiempo, 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 tiempo. ¡Guau! 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 No hay más comentarios. Flon, Kaiser, los invito a que vengan a sus marquitas. Vamos a ver... ¿Quién se lleva los 400 puntos? Jurado, lo tienen, ¿verdad? A la cuenta de 3, 2, 1... Chuty y Tirpa son los que van a subir 400 puntos más en su marcador y ya empiezan a despegar. ¡Guau! Bueno. Vamos a continuar... Con el segundo round. Con el round clásico, con la ronda clásica. Con el minuto. En esta ocasión arrancan Blon y Kaiser, ¿verdad? Sí, arrancáis vosotros. Oye, Madrid, tenéis ganas en este round, ¿sí o qué? Sí. Eso, que se note un poco de ruido ahí. Jace, tú lo tienes, ¿verdad? Pues ponlo a volar ahí. ¡Go! 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 Y se lo damos en 3, 2, 1... Claro que antes el cabrón de la pizza me habló. Me dijo no sé qué del efecto dominó. Pero yo dije que nos viéramos a piñas y él se quitó. Yo domino este planet y mi planet es el world. Sí, por favor, se combina. Una piña del Bajo del Mar o una piña en Argentina. Yo soy de la nobleza para decirte por qué le quitaste el mantel a tu mesa. Le quitaste el panel a su mesa. Hola. Y ahora parece un puto amigo del Morat. Me hablaba de eso y esto no es serio. Tú eres el del Invictus y yo soy el del One Million. Yo soy el del One Million y Tirpa sería el MC que está pidiendo auxilio. Yo vengo de Jamaica. Tú rapeas muy cuadrado o mejor deja Minecraft. Deja ormeja a Gameplay. Eso me ha dicho mi hermano. Sabes que yo a ti te lo dejo y aclaro. Vaya narices los horrorosos. Parece un quién es quién defectuoso. Última. ¿Quién es defectuoso? El que está con tinta o el que quiere rapear de la mente distinta. Yo no te hablo de tu ex Tirpa, pero el Kaiser la victoria te la extirpa. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo! Y Tirpa. Jace, suéltalo. Todas las manos en el aire, Madrid. ¡Co, co, co! Una puta banda arriba todo el mundo aquí. ¡Co, co, co! Se lo damos en tres, dos, uno! ¡Yo, dale hijo de puta! Mira como tengo eones porque para ganarme la verdad tú no tienes opciones. Tú eres el del One Million, ¿qué cojones? Tú eres el de Oportunidades, tiene una entre millones. Tú eres el oro de los Freestylers, pero le has mandado a él porque eres un don nadie. Te estoy pegando un baile, yo no soy Neymar, soy Pelé porque me tiene miedo el Kaiser. ¡Ah! Le tiene miedo el Kaiser, estante, porque yo voy a joderte, matarte, degollarte. Te has cagado del participante, huele tanto a mierda que esto es un baño portátil grande. Yo, sabes que te fundo y juego con ventaja. Yo sé ganado y por eso se relaja. Tú eres el de One Million y él el de Money in the Bank porque sabe más de maletín que de caja. ¡Ah! Mira como mi estilazo te dispara, son del Money in the Bank pues se van a pirar sin cara. Ya lo sabes, no eres grande, yo soy la llama, el cáliz que viene a quemar tu Kaiser. Última. Ahí hay barras a años luz y alguien que rapea bien encima del loop, pero que nos ofreces tú eres el comentario con más likes de las cajas de YouTube. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Madre mía. ¿Vamos con la vuelta? Vamos con la vuelta. Vamos al lío, ¿no? Jace, lo tienes, ¿verdad? Pues suéltalo ahí. Y se lo damos en 3, 2, 1. Antes me has hablado de Argentina, niñato, por eso te mato en este campeonato. No le quieras buscar más vueltas que ya le he cortado otro pie a este gato. ¡Fuuh! Otro pie a este gato, espera, porque mira como yo te voy a subir la atmósfera. ¿Qué te esperas? No me llegas, yo aquí soy tu enredadera. Yo voy a ser tu mala suerte y tú ni subes mi escalera. ¿Qué va a tener suerte? El de estar al evento que no han traído al Torema ni al rodamiento. Parece cara, vale menos el tener talento que el haber sido un mediocre durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo, hermano, vaya compa. Si lo pensamos, este notas, no clava ni bombas. Ayer me hablaban de ser tu carga, compa. Yo pa' Chuty soy la carga, tu pa' él una fuerza en contra. Tú no eres la carga, pero sabes, llegan tarde. A esta mierda ya no hay quien la cargue, porque hoy vas a descubrir, amigo, que las comparaciones son odiosas y más cuando son conmigo. Yo, claro que eso, contigo me lo flipo. Si se quieren comparar, están fuera del prototipo y me lo flipo. Hoy soy sanguilento con el micro, soy como tú en Lago Leve y le impido ganar a tu equipo. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo! Arrancamos ya con el minuto de Kaiser y Blon. Hase, todo tuyo rey. Madrid, estamos activos que lo que es. ¡Mano al light! ¡Mano al light! ¡Mano al light! ¡Mano al light! Y se lo damos en 3, 2, 1. Me hablaron de escaleras y también de Money in the Bank porque hoy el enano desde arriba se os va a tirar. ¿Lo entiendes? Voy a acabar con tu vida. Leonardo DiCaprio, no mires arriba. Yo te cuento lo que sucede y siempre se la pasan hablando de God Level. Yo soy garrincha y eso es lo que te duele. Tú no eres Pelé, tú eres un Peléle. Claro que es un Peléle la larga. Eres Pelé porque acabas anunciando la viagra. Lo siento, eres Pelé, eres tonto desde tu nacimiento. Desde tu nacimiento y esa es la movida. Yo soy un gato, estoy en la guarida, pero espera mi mordida. Me cortas una pata, los gatos tienen 7 vidas. Has hablado de mi altura, deficiente, pero tú has visto tus dientes él es como un buen monaguillo. Siempre está lejos del cepillo. Tú dices que me traen aquí por compromiso. Si hace tiempo llevo disparando hechizos, yo sí soy preciso. Si en la God Level de Chile te tenía revolcándote en el piso. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo! Venga, esta ronda, ¿eh? Vamos a los jurados, yo ya seguía. Tú ya seguías a otra ronda más. Otra ronda más. Jurado. ¿Lo tienen? Sí. A la cuenta de 3, 2, 1. Es una réplica. Espérate, porque aquí sí que tenemos réplica de 4x4. 6 entradas por dupla. Se hacen 4x4, 6 entradas por dupla. ¿Vale? No, pero es la réplica. Esto ha salido réplica, Blon. Claro. Entonces, cuando es sin estímulos, cuando es con imágenes, palabras, ¿vale? O sea, que nos toca hacer réplica. ¿Vale? Son 3 entradas, cada uno, digamos, 4x4, juego cruzado, igual que el próximo, pero con menos entradas. Qué Blon, que si tú quieres, sé que si no, se lo damos a Chuty directamente. Bueno, a ver. Arrancáis vosotros. Kaiser y Blon. 4x4, 6 entradas por dupla. Jace, lo tienes, ¿verdad? Madrid, ¿estáis ahí? ¿Sí o no? Sí. Jace, suéltame ese beat. Vamos. Oh, 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 oh. Y se lo damos en 3, 2, 1. Tiempo. Empiezo yo, le pego el repaso, sabes que de ti yo ya paso, estos no me hacen gracia, son dos payasos, está Dios y el que pide en la puerta de la iglesia descalzo. No, no hay dudas, y esto es la última cena, está Dios el falso y está Judas, y está el que no significa nada, está el pastor en el pesebre para recibir patadas. Sí, pero por favor, en lo que te duele, de nante te dije que tú eras un pelele, tú eres Judas, vuelve, Mau, préstale su árbol para que el puto se cuelgue. Pues se ve que sí has hechizado, porque haciendo una mierda una réplica has sacado, pero siempre has reciclado, quisiste ser el callejón de Agón y acabaste siendo el rincón del vago. Claro que sí, pero me crezco, soy el callejón de Agón porque cuando hay magia aparezco. Soy más grande, judía asesino, misma varita en Ollifanders. Ah, en Ollifanders, pero que me cuentas, secuencia que mate a esos raperos, sueltan idioteces, por arte de magia aparece el jefe y yo por arte de magia y desapareces. Y desapareces, pero yo soy el mago, yo soy el que está causando estragos, vengo del rincón del vago, porque esa es la realidad de las calles de Santiago. Apártate, nadie está hablando contigo, eres una mierda que he pisado en el camino, eres Harry Potter la estrella, como no has superado mi marca, aprendiste a vivir con ella. Cállate, tú eres ya la loba, pero vas a acabar volando aquí sin escoba. Te pinto la cara, te pongo un gorro fosforito y pareces un asniz dorada. Un asniz dorada, te lo digo, primo, estate tú tranquilo, que vengo a acabar contigo. Tú eres Harry Potter, pues estate tranquilo, que para jugar al Quirin no es escoba, es un bastón de los oídos. Es un bastón de los oídos, yo soy un patronus, porque de esto no me olvido. Harry Potter, nosotros seríamos un clásico, en Madrid somos animales fantásticos. Había un niño traumatizado en clase, le decían, ¿qué te pasa? Parce, dijo, ¿entiendes a las serpientes? No eso, tendría un pase, es que ahora me gustan las rimas del Kaiser. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Ahora sí, ya se acabó. Jurado, lo tienen, ¿verdad? Claro que sí. Pero me lo dan a la cuenta de tres, dos, uno. Chuty y Tirpa. Tirpa. Que suman, ¿no? Los 400 puntos. si no me equivoco. Y ya, bueno, 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 están, han despegado muchísimo, 4.700 puntos lleváis. Bueno, igual les queda un último round. Kaiser, ¿queda un último round? Claro, esto fue la réplica, Rey. O no, lo que quieras. dale, si querés, se lo damos a ellos directamente. Toda la noche, si quieren, no. Kaiser, ya. Vale, gente, muchas gracias. Este es el round 4x4, seis entradas cada uno. Exacto. Ahora sí. Vale. Y arranca el equipo Chuty y Tirpa. Tirpa, sí. Bien. Perfecto. Perfecto. Está todo perfecto. Maravilloso. Jace, lo tienes, ¿verdad? Pues suéltame, Sebi. Go, go. Sí. Go, 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 go. y se lo damos en 3, 2, 1. Ya, para ti ha sido un horror. Ya sé, Kaiser, tranquilo, ha sido un palizón. Has tomado asiento antes de la ocasión. A buen entendedor. A buen entendedor. Chuty es el perdedor. Te lo digo, mi amigo. Me senté, ya me aburrí de competir contigo. Yo, hermano, a buen entendedor, Chuty era el perdedor. Y si quieres que me sincere, a buen entendedor, buen entendedor no eres. Buen entendedor no eres, no le digas bye bye, porque bueno, yo la clavo in the mind. No os metáis con mi pareja en el freestyle. Mi mochila trae muerte. Columbine. Tu mochila no trae muerte. Ha sacado réplica. Tu mochila trae suerte. Pensabas que iba a ganar con este perro. Tú tienes más fe que la dama de hierro. Sí, pero yo te tengo de rehén. Y tu mochila me cae bien. Hermano, es macabra. A buen entendedor, pocas palabras. A buen entendedor, pocas palabras, vaya mierda. Su mochila va a hacer que suba. O sea, soy el jetpack. Lo entiendes campeón, no me jodas. Tú te crees que eres J, eres Dora la exploradora. Eres Dora la exploradora, pero este puto blon, tu mochila la perfora. Voy a hablarle de marcas a este apeste. Yo soy Pac andando por la costa este. Anda, Funko Pop, mejor queda quieto. A este gilipollas le voy a faltar el respeto. Yo soy como Dora, el completo. Él es mi mochila. Te están educando mis objetos. Te están educando tus objetos. Pero, por favor, hoy día te falto el respeto. Tú eres como un barco pirata, porque en el rap solo eres una X en el mapa. Una X en el mapa, qué cabrón. Entonces van a ver cómo yo le supero, bro. Él no puede izar la vela, estas dos velas, cabrón. Al que te contrató para esto, lo timón. A esto lo timó, pero bueno, papi, no puede darte la pulitera como Yagami. ¿Sabes lo que pasa? Que te follo. Esto es Yagami porque para los dos viejos han reabierto el dojo. No hables de Yagami y espabila. Se le caen las hojas al otoño y yo soy Kira. La X en el mapa, mi pana, pues yo soy una leyenda. Vaya explicada. Vaya explicada lo que hace en el freestyle. Soy un sensei, pero del punchline. Tú eres fanático de Cobra Kai, pero en los eventos más Cobra Kai. La Cobra Kai, pero nada de freestyle, porque tú eres un tonal. Y en lo tuyo creo que muy poco talentito hay. No es que sea el Cobra Kai, es que Cobra que habla de Dragon Ball Kai. De Dragon Ball Kai, y eso me dice respira. Él me ha dicho no se quede Kira. Como tú sigas en casa jugando al LOL con el pijama, se te va a poner la cara de Akira Toriyama. Sí, yo soy Kira y tú eres al conde Cobra Kai por tu boca partida. Eres un mongolo. Ya estamos viendo que estás cobrando más que todos. Sí, estoy cobrando, poniendo cosas tensas y dejando a ti en tu público como vergüenza. Como vergüenza. Lo importante es el ataque más que la defensa. El ataque más que la defensa. de Sabana, entonces está tranquilo, mira, dímelo a la cara. Ponte la mano en el pecho y dímelo, camarada. Si tú me atacas con tus puños y yo disparo con tus balas. ¿Pero qué me dice este cabrón? Me ha dicho de lo que cobra o también de lo que cobró. Yo recuerdo cuando Socono a canción, el único Bitcoin que en la vida se pagó. Pues claro que sí, Blon. Le gusta el ataque a este segundón. En sus votos se notó. Estás jugando con un 4-4-2. 4-4-2 y lo fumo. Ahora, 4-4-1. Esto es un derrame. Claro que es un ataque. Ataque a los titanes. Ataque a los titanes, yo lo siento. Porque verán cómo tengo estilo y está más talento. Me siento en mi casa con los levis puestos. Yo soy ataque a los titanes, llevo un titán por dentro. Llevas un titán por dentro, pero yo te lo voy a sacar para así ahorrarte todo el puto sufrimiento. ¿Y sabes lo que pasa? Esto es ataque a los titanes, o sea que es un puto pelotazo con mi gacha. ¡Tiempo! ¡Aplausos, Marín! ¡Guau! ¡Guau! Tremenda batalla. Pues sí. ¿Nosotros, familia? ¡Jurado! ¡Gracias, Marín! Lo tienen, ¿verdad? A la cuenta de 3, 2, 1. Chuty y Tirpa ganan este enfrentamiento. Y con esto suman 400 puntos. Ahí suben en el marcador. Quedaron en primer lugar. Bastante distanciados de Skone y Cacha. Pero vamos a ver qué pasa. Si queréis, vamos a repasar. Bueno, si te apetece, repasamos un poquito la clasificación. Ya vemos muy disparados a Chuty y a Tirpa. A ver si me la pueden pinchar por ahí, que no me la sé de memoria. Ahí estamos. Ahí estamos. Arranca tú, si quieres, Tati. En sexto lugar, quedaron Kaiser y Blon con 2.000 puntos. En quinto lugar, Bennett y Maritea con 2.100 puntos. En cuarto lugar, quedaron Raptor y Mecha con 2.700 puntos. En tercer lugar, Asesino y Sarasocas con 3.600 puntos. En segundo lugar, quedaron Skone y Cacha con 3.700 puntos. Y en primer lugar, tenemos a Chuty y Tirpa con 5.100 puntos. Fuerte ruido, Madrid, por lo que estamos viviendo. Es una locura. Tremendas batallas las que se están dando en esta jornada. Pero todavía quedan. Bueno, todavía quedan, todavía quedan y todavía puede moverse mucho la clasificación. Solamente recordaros, si lo estáis viendo a través de Play, que podéis revivir todas estas batallas. Os podéis suscribir, dar like y hacer de todo porque así seguiremos apostando cada vez más por el freestyle, que es una maravilla. Y ahora sí, Tati, continuamos. Skone y Cacha versus Bennett y Maritea. Oiga. Perdón, te grito mucho. Claro, es que tú tienes muy alto. Ponte el inier un poquito más bajo. Vengo arriba. Claro, ella se va arriba y me dice bajá tu inier. Me encanta la batera de Colombia que está ahí. Claro, en las otras jornadas te vinieron mostrando el celular también. Colombia es presente. Claro que sí. Para arriba. Vamos a ver quién arranca de los dos. campeones de los dos. Bueno, por este lado ya lo tenemos. Por este lado también. Vale, pues por aquí arranca Skone. Y de este lado arranca Bennett. perdón, me emocionó, me emocionó, me emocionó. Cayeron tarde, cayeron tarde. Mucha suerte a los dos. Mítica, Tasha. Vamos a ver quién arranca de los dos. Campeones españoles, campeones mundiales, arranca Bennett. Chau, yo me voy. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Arrancamos con el minuto de imágenes. Se viene batallón aquí, o sea, que os quiero dándolo todo, familia. Jace, lo tienes, ¿verdad? Pues suéltame ese beat. Oh, 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 oh. Y se lo damos en tres, dos, uno. Yeah, yeah, aunque no me escucho gay, es todo fake, rappers, yo les pongo a bailar break. Yo, bro, en el correo ya te ha llegado un mail, no pierdas tantas finales si quieres ganar freestyle. Oh, freestyle. Perdona, Mauricio, comerme azúcar, caballo y el caballo fue su vicio, por eso yo no me rayo, estoy cercano al precipicio, esto no es apto pa' estos payos que no entienden mis inicios. Estoy por ignición, homie, ey, si quieres te sigo estirando el ADE, pa' que escone algún día veáis o le caséis, tendríamos que apuntarle con sobera first dates, porque si no mal, tu cara vela y en tu cara vela, pero me la pala, rimas malas, rimas buenas, que te esperas, donde paras, que te caiga y que te llega, no me escucho y aún así soy quien te pega. Broder, se me está cortando, llevo un elefante en el pecho y en el corazón, por tanto, con razón, sé los orgullos con los que me levanto y ya lo arreglo yo si ellos no pueden arreglarlo. Bien, tu castillo no es piedra, piedra es mierda, mierda, esquiva, derecha o izquierda, tú tenías castillos, pero eras penoso y se te olvidó meter al cocodrilo en el foso. ¡Tiempo! Ok, ok, ajá, vamos, 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 tú lo despones, haces, suéltalo ahí. Ok, ok, go, 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 y se lo damos en 3, 2, 1. A ver que sale primero, chiquilla, eso eres como tú porque terminas en camilla y esto es como el COVID, parce, porque aunque seas enfermero es el primero en contagiarse, dale, bro, barra todo el rato, men, SKON, mira, te va a joder, la marca SK1 me recuerda a mi nivel, pasan los años y me hace millonario, dené, baby, píllala y dale vueltas, esto es el catnou de forma tremenda, bro, pero soy el argentino del habla hispana, todo el rato barra brava, dímelo mi pana, qué cabrón que soy, qué cabrón, bro, cada vez que fluyo en la improvisación, ¿por qué coño me apunto a otra competición? Tengo mi avión en el cielo celebrando el gol, ay, bro, lo digo como quiera y me encanta, no eres un barco, eres mi mulo de carga, y fumas tanto marihuana que te pita solo el culo cuando pasas por esa aduana. Última. Dale, compañero, le quemo si voy a fuego, yo lo desmonto como piezas del lego, ey, baja por leche desde luego y a las 3 de la mañana soy yo el que te clava el dedo. ¡Tiempo! Oye, a mí no me estáis queriendo una mierda, ¿qué pasa, tío? Va de feedback, va de no, ok, bueno, bueno. Jurado. que rápido lo tienes. Yo lo hago cuando rapé, cabrón. A ver, poneos en vuestra posición maravilla. Ahí. Gracias, Tati, por colaborar con este momento. Jurado, lo tienen, ¿verdad? Pues, a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Uf! Una réplica. Se llevan 100 puntos cada uno. Y ahora los vamos a ver ahí subiendo en el marcador cómo se reparten esos puntos. Segundo round, que es minuto con temática, arranca Skone, si no me equivoco. G. Hace. Esto es todo. O sea, es malo. Yeah, 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 yeah. Go, go. Y se lo damos en 3, 2, 1. Rompela, he vuelto pana, el mejor de la habla hispana. Tengo a estos dos matricos las manos levantadas. Desde aquí hasta Senegal, mira en la grada. Estoy pisando a las estrellas, es el paseo de la fama. Fuck, dang. Jenny Bell, mira qué cabrón. S-K-O-N siempre te hace mella. Yo soy como esas estrellas. Godzilla en el cemento dejando huellas. Otra vez, como quiera, mira, cuando fluyo yo lo pongo en pompa. Mauricio, eres el mejor en cada ronda. Hazme una foto, esto parece el selfie de los Oscars. No puedo parar, rímate a rima, barra, atraparra, sopre la instrumental. Escúchame, pana, escúchame en esto. Empecé por la fama, pero lo hice con talento. Así que pilla lo que piensas. La vida es una realidad intensa. Yo lo hice por el hip hop, por eso yo lo elijo. El talento fue la causa, la fama, la consecuencia. Última. Así va de veras. Así va mi colega. Ahora me piden fotos y aplausos, colega. Pero con los aplausos no se llena la nevera. Así o qué, Madrid. Aplausos, gente. Vamos con el minuto de Bennett. ¿Qué hace? Esto es todo tuyo, Rey. Madrid, quiero ver las manos bien en el aire. Go, 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 go. Se lo damos en 3, 2, 1. Tiempo. Ey, ey, ey. Escones un meme, meme o en él porque soy el Bennett. Men, men, men. He vuelto pero sin escritas, no por un meme, es porque me necesitan. Así que bien, hermano, tú eres un penoso, el típico que va de bueno y es muy vanidoso. Lo que es un meme es que vayas tan orgulloso cuando te juntas con gente tan solo si son famosos. Por unirte ambas, el semáforo está en ámbar, cuidado por si la palmas. Aunque tu muerte no sería una desgracia, más bien sería un meme y a mí me haría más gracia. Ey, yo, hermano, otra vez que no me escucho, otra vez que se interfiere, la verdad, pero no mucho. Y es normal que esta batalla sea un meme, poniéndole tal formato al campeón del Bennett, porque si lo ponen en cero con minutos todo libre, yo te enseño que el gatito nunca juega con el tigre, te enseño tu pistola y te enseño mi calibre y después de juntar las manos ves que no hay Dios que te libre. Menudo meme, te puedo meter hasta el pene, perdón, que hable de eso, es lo que tú quieres, hermano, yo no hablo de eso y soy contundente, no hablo de los memes porque los tengo enfrente. ¡Llevo! De repente, en mi frente. Bueno, jurado, vamos a ver qué opinan. A la cuenta de 3, 2, 1. Eskone y Gacha se llevan este segundo round y suman 200 punticos. Ahí van subiendo, acercándose. Le quieren dar pelea a Chuty y a Tirpa, me parece. No van a dejarlo todavía por perdido, para nada. No, para nada. Bueno, arrancamos. Para el tercer round. El tercer round, ¿estáis ready? Arranca, Bennett, y contestas vos. 4x4. 4x4, sí. Perfecto. Jace. Se me olvida, tío. Vamos, 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 el último ya 4x4. Pues suéltame, Sebi. Sí. Y se lo damos en 3, 2, 1. Vengo y un dotuchosa. Un dotuchosa. Ahora cambia la verdad entre todas las rosas. No hace falta que ganemos, hermosa. El que sabe, ella sabe que jugamos a otra cosa. Vale, bomba. No sé cómo explicarte lo que es la cosa. Claro que juegas a otra cosa. Amigo, decir 12.000 métricas por segundo sin nada de sentido. Sí, sin sentido, pero te lo explico. Tú solo juegas cuando yo te lo permito. Cuando quieren rap me pasan a mí el micro y cuando quieren batallas ya sabe el veredicto. ¿Y eso qué tiene que haber con la mierda que has dicho en este micro? Has dicho eso y me ha quedado bien, compañero. Yo no juego cuando juegas, solo ganas y no juego. A ver, a ver, si ya sabemos lo que vales, sabemos lo que haces y sabemos lo que sabes. Yo me dedico a grabar en instrumentales. Tú puedes quedarte aquí y seguir perdiendo finales. Bueno, soy una estrella, pero para perderlas hay que llegar a ellas. Y además, brother, prefiero perder finales que ganarlas cuando no están chuti ni escone. Sí, sí, hay que llegar a ellas. Eso es así. Es que yo llegué a una y tras llegar la vencí. Tú has llegado a tres, que sí, que sí, pero has perdido dos. ¿En qué lugar te deja a ti? Kevin, tú, te lo explico con este puto look. De cuatro veces que está en Red Bull, he ganado una y he llegado dos veces a la final. ¿Qué mierda has hecho tú? ¿Qué mierda has hecho yo? Pues muy poco teatro. Dejar en dos años más huella que tú en cuatro. Más huella que tú en cinco o en seis. Te explico lo que es rap, porque vosotros no hacéis. Oh, no hacéis, qué bien, nene. Es verdad que eres el mejor, pero que el público no me dé la razón. El escone del 16 ya había ganado más cosas que el Benet del 22. El escone del 16 tenía como 17 y no me escucho bien, pero sé que eres un paquete. El escone de 16 jugaba con los machetes. El escone con... Yo, cállate, que ahora me toca a mí. ¿Ves? Eres un normal. No rapeabas bien, free. En serio, bro, te voy a joder. Tú no suenas bien nunca y eso no es culpa de Liniere. Última, última, última. Bueno, menos mal que me ha servido, que me conocen porque son los míos. Menos mal que de verdad me conocen, tío, y saben que si no sigo el beat, el problema no ha sido mío. ¡Quieto! Bueno, ya os veo preparadísimos, vale. El jurado me lo van a dar a la cuenta de tres, dos, uno. ¿No? Benet. Benet. Y Maritea. Se llevan 200 puntitos. ¿Qué onda, Madrid? ¿Están activos o qué? ¿Quieren ver esta batalla o qué? Arranca, Cacha. Arranco yo, arranco yo. Perfecto. Vamos con la ronda de imágenes. Venga, Madrid. Os quiero bien fuerte. Es un fuerte ruido para Cacha que arranca. Jace, suéltame ese beat. Dímelo, Jace. Dímelo, Jace. Que vino el mejor para soltarse la frase. Y se lo damos en tres, dos, 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 dos. Todos saben que la cosa está clara. Acá pongo las reglas, hoy nadie me gana. Improvisando las cosas las tengo claras. Y me ponen a Maritea, la más cuadrada. Lo hago siempre en la improvisación. Eso es un cohete chino porque tengo propulsión. Cuando rapeo tengo tanta calidad. Que soy el tren vía, la última oportunidad. Las clavo como quiero en la improvisación. El que se fue al descenso y sube por el ascensor. Cuando rapeo lo tengo tan claro. Lo siento, Maritea. El espacio está ocupado. ¿Cómo lo hago, hermano? Mejor que corra. Es mujer, pero yo no la trato de zorra. Porque cuando rapeo se me complementa. Droga adicta, adicta al televisor. Zeta. Lo hago, hermano. Siempre es obvio. Que si agarro el micro, que te gano es obvio. Microbio. Obvio que en el micro te la aplico. Te dejo chico en microbios. Última. Lo hago todo el tiempo en esta instrumental. Esta transmisión va a ser satelital. Porque rimando soy elegante. La quieren menos que un lunes. Y está más lejos que Marte. Tiempo. Ok. Vamos con el minuto de Maritea. Así no perdemos este hype. Perfecto. Jate. Suéltalo ahí. Y se lo damos en tres, dos, uno. ¿No? Soy un cuadrado si quieres una respuesta. Por la razón de que te ofrezco cuatro líneas perfectas. Este es el tren de los campeones. Y en estos vagones a este tipo no lo aceptan. No me señales la pantalla. Yo lo puedo ver. Eso es bambitón o tenis. La verdad no lo sé. Pero yo te hago huecos para que quedes con esa red. Y si piensas que me ganas, es el mundo al revés. Esas cosas se pueden hacer. Tú para mí no eres bueno en el free. Tú pierdes, tú pierdes, pierdes en el free. Porque tú eres como un loro, no dejas de repetir. Alguien lo tenía que decir. Yo te masacro si quiero en el free. Porque al final yo te pongo al porte. Y te enseño los puntos de la hora. Como el reloj del Londres. Tú hagas gestos. Que tú quieres que te gane en este momento. Estás perdiendo el evento. Soy como un boomerang. Doy vueltas, pero si quiero vuelvo. Ahí está, te lo rimo. Si tú quieres tranquilamente, yo te elimino. Pensabas que me ganabas, lo siento, argentino. Pero vine para ser la cáscara de tu camino. ¡Tiempo! Vamos a ver qué opina el jurado. Bueno, bueno, bueno. El público ya se viene arriba, ¿eh? Lo tiene, ¿verdad? A la cuenta de tres, dos, uno. ¡Casta! Y es con, ¿eh? Suman 200 puntos. Se están acercando a Chuty y a Tirpa lentamente en el uno versus uno. Pasito, pasito. Se van colocando. Míralo, míralo, míralo. No cantéis victoria. Vamos con el segundo round. Que es un minuto con temática. Temática. Sí, perfecto. Jace, lo tienes, ¿verdad? Pues suéltame, Sevi. Vamos, vamos, vamos. Y se lo damos en tres, dos, uno. Yo, que salga lo que sea, te lo rima Maritea. Porque al final soy la que tengo las ideas. Tú eres como Navidad. No me resulta muy extraño. Porque sabes, solo brillas, pero al final del año. Alguien te lo tenía que decir, es lo de siempre. Te doy una paliza porque yo suelo excelente. Si piensan que me gana este tipo como ponente, se le fueron más las luces que un apagón en diciembre. Unas luces movidas. No tienes contenido. Yo vengo y te gano. Si quiero, te elimino. Él me ganó y eso está claro. Es un niño de un orfamato. Presume de algo que le regalar. Oh. Días navideñas. No me quieras algo bueno aquí en el free. Yo te voy a ganar, luego te va a eliminar. Ven, y sí, porque esto es como Navidad. Nacimos para compartir. Alguien lo tendría que decir, ¿o no? Ah, tú sabes que te gano entre la improvisación. Porque tú no tienes estilo ni nivel. Eso es el portal. Y por tal estilo es el portal de Belén. Última. Yo lo siento. Sí, pero tú no tienes nada bueno. No culpas. Porque tú no rapeas en el pumba. Va a perder tu equipo. Y por esa razón te vas a hacer 500 mea culpa. ¡Con tiempo! Turno de... Cacha. Jace, suéltalo ahí. Hay una mano arriba ahí, Madrid, ¿o no? ¡Uh! ¡Ja! ¡Uh! ¡Dímelo, Jace! ¡Dímelo, Jace! ¡Dímelo, Jace! ¡Dímelo, Jace! ¡3, 2, 1! ¡Ya! Todos saben que esta siempre fracasa Porque estoy en Madrid y la vuelvo a mi casa Esta está lejos de ser una Kardashian Es decir que no vive en una calabaza ¡Ja, ja, ja! Como lo hago como quiero Por la forma en la que sueno y que te gano Que Bennett me va a ganar ¿En serio lo decís, mi hermano? Da vuelta tu cara Mira la cara de asustado ¡Ja, ja! Saben que soy de lo mejor Porque cuando rapeo voy a pleno Quieren saber como una película Porque gano el torneo Porque tuvo miedo y se lo tomó como un juego La estoy clavando siempre como quiero Por eso te gano Porque yo tengo nivel en el beat Yo soy el rey asustándote en el free Que se siente Mari Que la mejor Mari es la queen ¡Uh! Para que entiendas cómo lo hago Por eso no se compara Cacha lo hace deprisa y te gana Sos una calabaza La sonrisa se depara Porque cuando rapeo te aseguro que acribillo Todos los rapes queriendo sacar esta rima y brillo Maritea tu sangre por los pasillos Tu única sonrisa es la que te maquillo ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo! Muchas gracias, Madrid ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Juana, juana! Se está prendiendo esta shit ¡Qué buena ronda! ¡Qué buena ronda! Jurado Lo tienen, ¿verdad? A la cuenta de 3, 2, 1 Maritea y Bennett Va parejo Esta batalla va cabeza a cabeza Maritea y Bennett se llevan 200 puntos de esta batalla Tremendo, ¿eh? Vamos con el último round, ¿no es cierto? Vamos con el último round 4 por 4, 6 entradas cada uno ¿Ok? 4 por 4, 6 entradas cada uno Arranca vos Sí, perfecto Vale, pues nada, vamos a ello Jace, lo tienes, ¿verdad? Pues suéltalo ahí Y se lo damos en 3, 2, 1 Lo siento Maritea, hoy vas a pedir clemencia Porque soy un loco que está sufriendo demencia ¿Por qué no lo ayudás en esta competencia? Ya que salís en la tele, afronta la resistencia Afronta la resistencia Pero no es contra él Es contra mí, tu competencia Y es verdad lo que él dice en el área Es un loco con demencia Porque ve victorias imaginarias ¿Cómo que imaginaria si me voy a llevar ese trono? Porque hago que crezca la planta como abono Si Cacha está en el escenario Eso no es contra vos Es Cacha contra todos Ay, pobre odiado Pobre niñito que vive muy frustrado Es como el niño que al pasado lo había embulineado Y piensa que todos lo odian por sus traumas del pasado Sí que me odian por mi tamaño Es más, mi papá se accidentó y no pude visitarlo Hasta terminé una relación de 5 años Que te hace pensar que tus rimas hoy me hacen daño Pues eso lo hace pensar en la improvisación Que tú quieres que te diga si mi abuela se murió Pero esa es la diferencia que tenemos entre vos y yo Tú lo usas como lástima y yo como motivación ¡Oh, yeah! Pero se equivocaste en este juego Por más que se la griten Hoy la cayó de nuevo No te preocupes tanto en este duelo Estás a un minuto de visitarla en el cielo ¡Qué porquería de quemada esa respuesta! No voy a usarlo, te gano de forma perfecta ¡Ay, me dolió! Esa es la respuesta Soy un papel impermeable Las lágrimas no me afectan Que no me afectan cuando rapean esta sala Pero rapeando a mí no me hace nada Es como una casa barata la camarada Porque sus respuestas vienen prefabricadas Tienen fe fabricada excelente muy bien Y él es como un finca de raíz Ustedes lo pueden ver Porque la rima es como una casa que no la sabe hacer Porque nunca la construye, solo la sabe vender Tiene razón, solo la sabe vender Ella se la escribe tanto que es la casa de papel Y que le gano es algo obvio Estoy con escone, es decir, que la mando hasta Tokio ¡Uy, me porquería, sos bueno para la competencia! Estar utilizando esta serie no tiene esencia Yo soy la capa de papel dentro de la competencia Porque lo mando al banco y me vuelvo tendencia ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Batallón! ¡Batallón! Muy bien, ¿eh? ¡Jolín! ¡Madre mía! Pues nada, jurado Me he quedado en la parra ¡Jurado! Lo tienen, ¿verdad? A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Maritea y Bennett! ¡Muy parejo! Bueno, Maritea y Bennett se llevan 200 puntos Para concluir los 1 vs 1 de esta jornada Y ascienden al puesto número 4 ¡Guau! ¡Qué buena batalla! ¡Qué buena batalla! Pero ahora vienen las duplas O sea que el 2 vs 2 Vamos a por ello Vamos a ver quién arranca de los dos De las dos duplas No, es piedra, papel o tijera ¿Quién arranca? Creo que Maritea y Bennett ¿No? Arrancáis vosotros Vale, arrancan Esto es 120 segundos Cada 20 segundos Cada palabra ¡Venga! Un fuerte ruido para ellos ¡Claro que sí! Maritea, Bennett ¿Ya estáis ready? La ronda de palabras ¡Jace! Lo tienes, ¿verdad? Pues suéltalo Y se lo damos en 3, 2, 1 Oh, sí, si lo escupo siempre es crudo Soy la juez, tienes en la nuez Soy tu verdugo La frase es que ves Donde sueno más puro Soy el juez y dictamino Que bueno, allí no hay ninguno No hay ninguno Eso es verdad Y nosotros con calidad Les vamos a eliminar Yo soy el capítulo de la Biblia Algún día lo entenderás Pongo mis palabras sagradas Y se vuelve el juicio final Él es un hámster Él va de gángster Él un desastre Este un del sastre Que te diseña Todos esos trajes Que coleccionaste Para llegar a mi nivel Estúdiate un máster Estúdiate un máster Que te convenza Para ver si algún día Tiras una rima Y no piensas Estos son como el hámster Porque quieren el punto G O la fuerza G Pero pierden por inercia Oh, son unos enchufados Unas mongolas Y si pierden es Porque al juez no le mola Eso es lo que se cree En estas putas farolas Son un pez Que se muerde la cola Sí, se lo muerden Se la mordió Porque son como un pez Que por la boca Aquí se murió Estos son como un enchufe Que al final se me dañó Porque no tienen corriente Y muy mala conexión Y aún así Quieren festejar Que piensan Que son los mejores Que esto también Lo pueden ganar Pero si van a la calle Nadie quiere verles rapear Es la diferencia De vuestra esencia Y de verdad Deja de hacer gestos Que no me convence Tú tienes un minuto No seas tan deficiente Al final van a festejar Porque tú pierdes Porque no todas veces se gana Pero siempre se aprende Hola Somos la cabeza Y vosotros la cola Vuestro estilo no me mola Si me dan un momento La reviento como todas Y me vuelvo más violento Soy Mentos con Coca-Cola Mentos con Coca-Cola Eso es verdad Porque al final vamos a estallar Como si fueras un volcán Son una Coca-Cola Y se los voy a explicar Porque les vuelo la tapa Y se les sale el gas Son dos golosinas Si eso no me soplica Todo esto ya se simplifica Le pongo el azúcar Justo el que le quitan Porque para ganar Nos hace falta más la sugarina Soy gasolina Porque estoy prendida En toda la calidad Que yo puedo tener en rimas Al final el seno te sirve Y este más o menos, bro De que te sirve la gasolina Si te hace falta un motor Tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo Agargan con las palabras Escone y Cacha Ok Suelta Ajá Venga, va, va, va ¿Dónde están esas manos, Madrid? Go, 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 go Go, 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 go Ajá Y se lo damos en 3, 2, 1 A vez de que va a mirar Hace el testamento Espero que lo hayas hecho Antes de subir a este evento Porque estás muerto, compañero Yo he firmado el testamento En Disney Para que se lo lleve el heredero Con el que pasa Que no tienen suerte Un testamento Porque hoy se viene su muerte Pero normal que se queda Dejarías tu flow en el testamento Si tuvieras Si tuvieras Mira, lo voy a matar Hoy Parezco un youtuber Pues lo abro el canal Hoy Mira, te voy a joder Te encajas como el barco En el canal de Suez Es que te entiendes La complejidad con la que lo hago Y sobre todo La magia que esparzo Soy como un mago Tengo mucha coherencia Eso está claro Soy un youtuber en Panamá Dejé el canal cerrado Madre mía, hermano Vengo y le gano Yo quiero todo el público De Madrid Con los brazos levantados Esto es energía real Claro No estoy desatado Soy llango Desencadenado ¿Saben qué pasa? Que la golpeo en la pista Se quiere desatar Pero no es masoquista Mejor que llores ahora Llama a tu psicólogo A que te mande una soga Madre mía, bro Piénsalo S-K-O-N-T Bajo de herman Esto es una asistencia De Benzema Con paravitrimas Dime quién vence más Yo me la banco Solo cuando rapeo en el sonido A diferencia de vos Que sos un malparido Que dice que su rima Tienen sentido Ni yendo al hospital De Hanacache asistido Anda, mírame Cómo le jodo Claro que soy El mejor de todos Mira qué tamaño Tiene esta niña Bobo Si te subes en su hombro Parecerías el loro Esto parece una película De cine Porque no soy un pirata Pero vacaciono En el Caribe Ese rapero No la aplica Lo llaman al pirata Porque va en Costa Rica Madre mía, bro Cómo va S-K-O-N Es el cabrón Adivina adivinancia Quién va a ganar la competición No, las adivinanzas Tienen que tener emoción Última Van a ganar Lo que pusieron destreza El jurado Quien gana Ya lo adivinó En su cabeza Es más Saben que eso es verdad Ya lo tenían adivinado Antes de que empiece a rapear ¡Tiempo! Madre mía Y es el primer round De este dos versus dos Madre mía La cosa está prendida Bueno, jurado Queremos un veredicto Me lo dan a la cuenta De tres Dos Uno Iscone y Cacha Van sumando Suman 400 puntos Poquito a poco Ahí Están yendo a buscarlos Bien Van subiendo El segundo round De 60 segundos Ida y vuelta Clásico Arrancan Escone y Cacha Y contestan Bene y Maritea Libre Perfecto Jace Tú estás ready, ¿verdad? Oye, Madrid ¿Estáis ready? ¿Sí o no? Sí Jace Suéltame ese beat Yo, 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 yo Yo, yo ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Te lo damos en 3, 2, 1 Se acabó el doble sentido Ahora llega a insultar por mis huevos Ahora llega a ser faltoso desde luego Mira qué pelo Si me entran ganas de darle con una escoba Pa' ver si rescato al polluelo Desde nuevo que lo quemo Así va, Bobo Tú eres un mongolo Él va de callejero Pero los que todos conocemos en pleno Solo eres un niño rico Nacido en cuna de oro Y te jodo Dices que no, Bobo Ojalá, ojalá, ojalá tuviera yo tu vida, Bobo Si tu máximo problema fue que tu madre te diga Hazte el colacao solo Nos quedó claro que ustedes están en falta Sobre todo porque acá nos resaltan Ven, tus rimas me encantan Pero hoy vine en modo Harry Potter Dejé la vara muy alta Hermano, lo hago como quiero Por eso yo te gano en la competencia No vas a ganar porque te grite la audiencia Porque tengo la magia que no traen tus referencias Hermano, lo hago como quiero Por eso te gano dentro de este luego Porque te gano sobre la pista Esto no es freestyle puro Esto es puro freestyle Son cosas diferentes Así que maldito Vene, grabátelo en la mente Que lo mío es ser competidor excelente Lo tuyo se llama un día de suerte ¡Tiempo! Vamos con el minuto de Vene y Maritea ¡Cácer! ¡Go, go, go, go! ¡Tiempo! ¡Tiempo en Madrid! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Y se lo damos en 3, 2, 1 Ya me cansaste Hay referencias de lo de siempre Esas porquerías que a ti no te da la mente Te iba a tirar una referencia excelente Te la iba a tirar pero la tenías enfrente ¡Oh! La tenías enfrente Y tú dices que soy un día de suerte Hasta que el día es otro día Y también el día siguiente Y entonces te conviertes en el mejor de siempre Conmigo pasas esos humos de arrogante Que te vas a hacer el chulo Y que te crees un insultante Yo soy la persona que más se odia Lo captaste No puedes decirme nada Que no haya pensado antes Yo no he sido pobre Y me he metido en barullos He estado en mi barrio Y también he estado en el tuyo Y que no soy rico Aunque lo digo con orgullo Que mis padres se esforzaron ¿Qué pasó con los tuyos? Y eso es bueno Acaso en la competencia Que tú piensas que eres bueno Y que tienes una esencia Cuando dejes los insultos Y tires algo con decencia Eso es suficiente Te insultas la inteligencia Son un insulto a la inteligencia Son una indecencia Algo que agota mi paciencia Son la gota que colmó el vaso Y dejó su decadencia Porque he rebosado el vaso Y esta es la contingencia Última Última, última Te queda otra Si no nos ganan ni de potra Me lo rapeo yo Porque a ti y a mí nos sobra Y le regalamos la última Porque si no se doblan ¡Tiempo! ¡Aplausos, Kende! Vamos con la vuelta 60 segundos Vamos, vamos Perfecto Vamos con la vuelta Rancán Ven, última idea Jace Lo tienes, ¿verdad? Pues suéltalo ahí Y se lo damos en 3, 2, 1 Este es el Kacha Acá mi chacha Te mando a Chacha O a Pachá Buscarte una facha A Chá Vine pa' cortar tu racha Kacha Del freestyle argentino Primo, tan solo una mancha Una mancha De los llorones Que se la pasa todo el tiempo Como los habladores Y si piensas que ante el arte Los insultos son mejores Tú no eres un artista O es un payaso con seguidores No eres un artista Es un payaso con sus seguidores Que sé que me teme Y que no le pone cojones Que no entiende lo que es arte Y dónde van sus direcciones Porque en esta vida Hay venes Y también pues hay escones Si hay escones Que alza los hombros Porque no puede competiciones ¿Sabes qué? En el momento en el que rimes Espero que los gestos que hagas Algo bueno no arruine Sí, sí Te has dado cuenta también De lo pesado que es el tipo Todo el rato con la careta Como en caritos Todo el rato con la cara No sé, no me explico Lo que no hace con palabras Lo quiere hacer con gestitos Última Desperta todo lo que tú estás hablando Se la pasa con gesticos Mucho tiempo criticando Ojalá los gestos que haces Tú puedas justificarlo Pero si tanto te duele Intenta disimularlo ¡Tiempo! Vamos con el minuto De Cacha y Escones Están ahí arriba ¿Qué hacen? Esto es todo tuyo, Rey Vamos a responderle un poco Vamos a responderle un poco Sí, sí, sí ¿Viendas tú? Sí, sí, sí Y se lo damos Tres, dos, uno ¿Qué soy una mancha para Argentina? ¿Es tu punto de vista? Ah, bueno, me lo dijo él No importa, estoy haciendo freestyle Soy una mancha para Argentina En el freestyle Porque pueden ignorarme Pero no hacer que no exista Mira, bro, te voy a joder Y a una cosa que me has preguntado Te tengo que responder ¿Qué ha pasado con mis padres? Yo te lo explico, mamén La riqueza se hereda La pobreza también ¿Qué a tu padre no lo puedes ver? Qué preocupante Que tu madre y padre no te quieran Así que en esta manera vas a perder Se preocupó porque su padre se fue Pero acaba de volver No, 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 no Por favor, insulta la inteligencia con la rima Los insultos están más en la movida Solo te he dicho un insulto En toda la batalla, mina Así que Maritea Trabaja más esa autoestima Sí, están perdiendo en el balance Con una sola bala los dejo sin el alcance Si yo te criticara por ser mujer Vos serías la primera en el micro en quejarse Ahora los voy a partir Esto se termina aquí Levántame todas las manos sobre el free Tu asado en mi barrio y yo en el tuyo Como todo el mundo Pring es lo que tiene vivir en el centro de Madrid ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Guau! Se dieron con todo Con todo, con todo Y todavía queda un round más Sí, aún queda Todavía queda Aún queda lo calentito Jurado FJ se lo está Y FJ volvió a tener los labios blancos Parece que se va a morir en cualquier momento Sí, escribí Y la cara Y la cara entera ¿Pero qué haces con la tija? Te manchas Madre mía Soy vivirlo con pasión Jurado, me lo dan En 3, 2, 1 Es una réplica Entonces aquí sí que hay réplica Porque esto es sin estímulos Entonces tenemos ahora un 4x4 Tres entradas cada uno Sí Sí, seis entradas por dupla ¿Vale? O sea, intercalado 4x4 Sí, esos Arrancáis 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 vosotros ¿Vale? Perfecto Jace ¿Lo tienes? Oye, Madrid ¿Estáis ready? ¿Sí o no? Queda esas manos Bien arriba Bien arriba Jace Suéltalo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Tres, dos, uno En verdad cuando rapean Yo estoy callado todo el día Y se refieren a mi gesto Porque les rayaría Parecemos una pandilla Rival de Copton en este día Mis gestos te ofenden más De lo que debería Mira Te voy a dar una clase práctica La pobrera cedera Es algo que dice entre lágrimas Mi abuelo heredó pobreza Se puso a trabajar Y terminó por palmar de cáncer En una fábrica Pero tu rap no tiene la capacidad Con lo mismo que dijo recién Le puedo contestar Dice que cuando una persona La persona llora, se encuentra mal Pero hoy te gano Y lloro de felicidad ¿Cuántas veces no lo han podido explicar? Cuando lo leas Casa siempre va a llorar Tú por el barrio a él Lo puedes criticar Pero tu barrio en mi país Es un conjunto residencial Vale, genial Así que mira yo Cómo le hago el vacío Tu país es más peligroso Y eso es verdad, tío Pero eso dice más Del tuyo que del mío Dice más del tuyo que del suyo Esa mierda me la intuyo En todos los barrios Hay asuntos muy polémicos Hay gente humilde Y también los egocéntricos Es que hay muchos trabajos Dentro de las competencias Pero te falta tener más ciencia Por eso soy como un piojo Que se metió en tu cabeza No vengo de un barrio Pero en el escenario Hago limpieza Hace limpieza Uy, qué impresionante Él dijo que un piojo Es verdad en el arte Porque aquí Ni siquiera sirves Como participante Claro que es un piojo Porque es un chupasangre Uy Porque es un chupasangre Lo que ha dicho Me parece increíble Hablando de los piojos En el freestyle increíble Con la cabeza que tiene Tendrían un buffet libre Mira Les escucho y me enojo Si vienes de un barrio Pero es que es del barrio rojo Pa' verlo te hacen falta Varios ojos Veo el ron Pero solo el lario os cojo Pero me canta hermano Que no rapees con destreza Esas rimas no se les van a grabar Con destreza Porque tus rimas Traen simpleza Hoy voy a ser un piojo Porque mis pies Están sobre tu cabeza Última Sobre tu cabeza Uy, qué bien Te juro por mi madre Que yo nunca lo escuché Sobre mi cabeza Los piojos tienen un buffet Porque ellos comen de aquí Pero yo también Tiempo ¡Wow! Ahora sí Vamos con la decisión Del jurado Jurado Lo tienen, ¿verdad? Pues me lo dan A la cuenta De tres Dos Uno Tenemos Otra réplica Otra réplica Mano, cambia tu voto Para allá o algo Pero No, pero Es broma, es broma Cabrón No, pero hay que aprovechar Que el evento es cortito Por eso Por eso Claro Pasa que está durando poco El evento Hay que meter réplica Tenemos otra réplica Y vamos a darle Si la gente lo disfruta o no Vamos a seguir Sí, el público está ahí Bien arriba Pero esto convalida Por el otro 4x4 o no? No, no No, hijo, no Luego tenéis el 4x4 Ahora arrancáis vosotros Bennett y Maritea ¿Estáis ready? Oye, Madrid ¿Estáis ready? ¿Sí o no? Venga, vamos a darles Mucho amor a ellos Jace Lo tienes, ¿verdad? Pues suéltalo Y se lo damos en 3, 2, 1 Hola, Madrid ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Aburridos? Yo también lo estaría Escuchando su sonido Es más, hasta mi día No haría ningún ruido Y le diría a Skone Muchas gracias Por no haber venido Pero en verdad he venido Estoy aquí rapeando bien contigo ¿Qué dices? Más o menos no me encanta Aunque no esté Me sienten Como un miembro fantasma Miembro fantasma Eso es normal Somos los Mythbusters Y tenemos septoplasma ¿Sabes por qué eres un fantasma En todas las redes? Porque te tiro para allá Y hago que atravieses paredes Sí, pero quiero concentrarme Y soltar mi contenido Pero no se escucha un carajo Porque hay mucho ruido El Iñer me está fallando, amigo Parezco un DJ de electrónica Estoy pinchando el sonido Oye, dime la verdad Es tu mascota el pobre Te lo has traído Para sacarle el sobre Con un collar que lleva Muy adornado y muy bonito Todos los perritos Llevan escrito su nombre Escrito su nombre Es normal Mira, lo mando a chuparla Ella me ha dicho Que soy un fantasma Hoy en Cuarto Milenio Les presentamos El único micro que habla ¿Qué habla hay? Pero por favor Soy la imagen del rap Dentro de la improvisación Soy un micro que habla Tiene toda la razón Porque me tomo muy en serio Esto de mi profesión Pero rimando contra mí No sos problema No me puedo escuchar Pero rompo el esquema No importa Porque yo soy quien rompe el esquema No hay errores en mí Entonces los buscan afuera Mira, me encantaría responderte Pero no he podido escucharte Me está pasando lo que es de siempre Por eso te mando a amarte Nadie quiere amarte Y voy a darte en la cara Una hostia bien contundente Madre mía Aquí llegan los freestylers Madre mía Están las manos en el aire A veces siento que no pueden escucharme Lo mismo les pasaba a Mari Con sus padres Ellos nunca me escucharon Pero cuando vieron que había freestyle Entonces me ayudaron No como los tuyos que faltaron Cuando vieron que era mina de oro Entonces me apoyaron Última ¿Saben qué pasa? Que no tiene vitamina ¿Se está alegrando en serio esta mina? ¿Viste lo que acaba de decir acá arriba? Que solo sus padres la quisieron Cuando empezó con las rimas ¡Tiempo! 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 ¡Aplausos, Madrid! Solamente quedé un rato ¡Replicativo! ¡Juramos! No, no hay más réplicas Pero están hablando del programa No de dar una réplica De verdad O sea, están aclamando Venga, vamos Jurado, lo tienen, ¿verdad? A la cuenta de 3, 2, 1 Es Cone y Cacha Se llevan ¿Y qué os parece Que hagamos un 4x4 libre ahora? ¡Qué maravilla! ¿Verdad? Estaría bien Dos entradas ¿No? Dos entradas Están solo a 100 puntos De Chuty y Tirpa Perfecto Aviso Pues vamos a arrancar Si os parece ya con el último round Sí, por favor ¿Vale? ¿Quién terminó? Terminó Mari, ¿no? Sí No, iniciaba Primero, Cacha Pues arrancáis vosotros Entonces Ellos Arrancanos Venga, pues arranca Es el 4x4 Es la última, gente Así que vamos a dejarnos la piel Jace Lo tienes, ¿verdad? Pues suéltalo ahí Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Y se lo damos 3, 2, 1 Wow, estoy a 100 puntos De ir primero en el enfrentamiento Por eso ustedes solo me dan aburrimiento Chuty, estoy muy cerca de ganar el evento No creo que puedas levantar un shunke mucho tiempo Cállate y habla con él cuando sea tu turno Porque por el momento lo que les diste es muy absurdo Están a punto de ganar Pues seamos justos Y los apuñalo a los dos para que repartan los puntos Para que repartan los puntos, chicos Mira la pantalla Si tienen menos puntos que el carnet de Farruquito Yo te respondo al momento, paquete Aquí se responde por turnos Final Fantasy VII Oye, deja a mi compañera O se va a poner la cosa chunga La cosa fea Y tú, vete con mi compañera Que sé que se puede sola Porque no la das pelea Que no le doy pelea Volvete pa' tu encambre Que soy boxeador profesional Con guantes con alambre Lo tuyo es muy preocupante Quieres atacarme con una navaja Porque con el freestyle no vas a ver mi sangre No voy a ver su sangre Porque acaba de fallar en el momento De un push line tirarme Final Fantasy VII Pero qué tontería Porque llegarías a la final Pero en siete fantasías Le da la vuelta a la palabra, tía Oh, qué puto crack Si fuera el Final Fantasy VII Te echaría una magia espectacular Te vas a ir del escenario Con prisa más, más, más Tú también te vas a marchar del escenario Yo ya no la he pillado Perdona por ir al contrario Y el Cacha en cambio habla de navajas Y si vuelve FMS Nah, baja Pero de las rimas de Bennett Nadie se acuerda Se pone el pijama Porque lo normal es que los duerma En cambio a mí no me gana Esto es un sueño lúcido Y mordiste la almohada Mordiste la almohada Ay, sí Pero eso es todo lo que tienes Para decir en el free Mira, tú dices más, más, más Adentro de la movida Es la única forma De que esta carga Se vuelva positiva No he entendido nada De lo que has dicho en la rima Así que bueno Le voy a contestar Al otro subnormal En la FMS Si se apunta Se baja, ¿verdad? Pero si vuelven Chuty y Skone Te vas Bueno Es verdad que Chuty Le echó cojones Pero también recuerdo Mi jornada Que fue contra Skone Y creo que el duelo Pa' ver quién eran los campeones No contabas con papeletas Y no tenías opciones Pero te equivocaste Rimando en esta sala Se la celebran Pero igual no me vale nada Dice que se queda Sin batería la camarada Para que me ganes Hicieron que la batería Está descargada Está descargada Eso es lo que escucho Porque se inscribe las rimas Y se le quemaron los cartuchos Así que por favor Tú eres un fracasado Se descargó Te deje este cargador vaciado ¿Este cargador vaciado? Pero es que esa rima Ha sido de retrasado Me ganaste en esa jornada Y además justamente Enhorabuena Pero quedaste abajo mía No ganaste la guerra entera Ya es verdad Es verdad, es verdad Muchas de ese Pero cuando te cogí Te marchaste haciendo ese Pero bueno Tú disfruta tranquilo La FMS Y no me enfades mucho Loco Que si no vuelvo en unos meses Pero las rimas que tiran ellos No las escucho Porque soy como un leñador Que la madera se rucho No soy como mucho muchacho Pero este muchacho da mucho Vos querías superarme Pero te faltó valor Pucho Me faltó valor ¿Qué estás diciendo de eso Dentro de la improvisación? Si desde su liga se fue Y descendió Porque es como el dólar En momentos de conflicto Siempre baja tu valor Siempre baja tu valor Claro Y tú eres como el peso argentino Cada día más desinflado Te contesto de peras Cállate ya Funko Pop de acapella Un Funko Pop de acapella Madre mía A este tonto le derroto Un Funko Pop de acapella Pero se la pela un poco Anda mira Un Funko Pop Del pájaro loco Es que esa es la rapera En la que le gano En la competición Tus rimas son malas No provocan adicción Como el peso en Argentina Escone tiene razón Era la mejor mujer Pero cayó en depresión ¿Quieres que te hable De monedas distintas? Yo quemo como 100 soles Haciendo freestyle Y al final Por más que las expectativas Llenes de esta No te libras Silencio Esas has dicho 30 veces Y es una estafa Así que por favor Mejor que no rajas Y yo soy como el Funko Pop En esta estafa Pequeño guerrero Me salgo Si me salgo De la caja Última Madre mía Es con Eres un crack No eres un Funko Pop Dedívate al Pop Al Funko al Rap No escucho la caja No la puedo clavar ¿Alguien en serio Me lo puede arreglar? Tiempo 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 Bueno Esta es la última decisión Del jurado Si así lo quieren A ver Jurado Lo tienen ya ¿No? A la cuenta De 3, 2, 1 Dale Invert Invert 3, 2, 1 Enconel Y cancha Se llevan Dos 400 puntos Pero Hacemos una réplica Vamos a hacer Hacemos una réplica Hacemos una réplica Ya podéis descansar Oye un aplauso para ellos Familia Increíble ¿No? Pues sí Vamos a hacer un repaso De la tabla Antes de cerrar Esta tercera jornada Arranco yo Perfecto En sexto lugar Quedaron Kaiser y Blon Con 2000 puntos En quinto lugar Quedaron Raptor y Mecha Con 2700 puntos En cuarto lugar Quedaron Maritea y Bennett Con 2800 puntos En tercer lugar Asesino y Sarasocas Con 3600 puntos En segundo lugar Quedaron Chuty y Tirpa Con 5100 puntos Y ojo Porque en primera posición Están Escone Y Cacha Con 5400 puntos Increíble Increíble Esto fue La tercera jornada De réplica Combate De estrellas Una locura Ha sido brutal Gracias a todos Los que lo habéis visto A través del canal De Playz Y a todos los que Habéis asistido Personalmente Porque habéis sido Otra vez más Un público Increíble Nos vemos En la próxima jornada Súbete y bájalos Es el turno de réplica Súbete y bájalos 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 Súbete y bájalos